bienvenidos todos a una nueva edición de full by me acompañan de vuelta guillo hubo tenemos lastimosamente sí y bueno y está así se hace me dan la cuca me ponen me dan la cuca me ponen a conducir no 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 ahí nos van a arreglar el tema claro claro el día que yo me fui que hubo estaba janeado yo no estaba a las 8 a las 8 pero deje h está cada vez más degenerado el pibe está aprendiendo muy bien cómo copiarme los vídeos es un mini benaín no que mini benaín le falta mucho pero pero no 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 porque el poño vos tenés que entender que yo estoy así en twitter y me empiezan a llegar de ms de tipo che que pones esto que pones esto te van a matar y era dgh poniendo que luca en iba a leviatán copiando exactamente el formato que tengo yo para poner los reportes con tu foto con mí se cambian mi foto de perfil se pone lo se pone mi descripción se la vive mal bueno es que ya preocupa no no obvio que divertido hasta cierto punto como ramardo pero ramardo hizo caer a mucha gente ramardo cada tanto caigo y si a veces hay muchas veces que te hace caer ramardo para mí con una de maría becerra casi caigo también no no me dijo eso dije después mira las de jimena barón son buenísimas y las del momo son espectaculares las del momo son muy buenas son buenísimas bueno ya la placa te dice eso la placa ya nos está tirando eso un poquito lo que estábamos hablando inesperado un poco inesperado sí sí nos enteramos juntos con guillo el fin de semana si el anuncio se hizo el lunes al final para lo que sería ya tipo mediados de del lunes ya lo sabía todo el mundo se hizo el lunes o el martes el martes el martes el martes y se retrasó un poquito el mar pero la verdad que la cantidad de boom que hubo el look que fue trending topic si en twitter o sea es una cosa que yo también tuite en su momento que era hay muy pocos jugadores creo que a nivel latinoamérica que llegan a hacer tt ahí ya tenemos chat tintín te estamos leyendo todo bien por suerte a partir del todo bien estamos leyendo antes no lo perdimos pero un poco lo que decía no esto de jugadores con nivel de estrellato que llegan a ser trending topic así creo que el look en es el único que puede ser sin quizá un try y si no es que luca tiene una imagen muy fuerte entonces claramente está aparte para mí fue sorpresivo sí hasta cuando me enteré yo me quedé como si el lunes claro el lunes ya empezó todo el mundo a hacer humo quilombo ya empezaron todos con la presentación a mí me gustó es una cosa muy muy leviatán sí creo que es que la una de las pocas horas o la única hora que se animaría a hacer algo así leviatán yo voy lo que lo justo bueno fer no puede venir pero hoy justo le iba a preguntar de que si iba a seguir haciendo el tema de los del de lo que hizo como en el hotel que yo tuve que elaborar pero son cosas raras viste que antes no se hacen de pasar una noche en un cine son las cosas que hubo acá no es muy fanático de leviatán le gusta repartir más ahí pero una cosa que a mí me gusta siempre recalcar es que leviatán en el poco tiempo que estuvo hizo cosas que orgas que uno quizás tildaría de orgas grandes no se animaron a hacer nunca para mí lo del álbum de fotos el álbum de figuritas es una cosa que yo no entiendo como otras orgas que en su momento supieron tener influencers masivos principalmente bueno nueve setes la que hay que apuntar nunca que hicieron algo así o sea es lógico que si tenés tantas figuras hacelo porque te va a rentar y son pequeñas activaciones que hizo leviatán que me parece que lo separan a nivel organización de otras orgas grandes ahora tengo que tenemos que entrar en una en una no sé pero difícil pero huguito te gusta el roster de leviatán es tan distinto leviatán de valoran al de no así son dos juegos distintos son dos proyectos distintos si son dos proyectos totalmente distintos y en cierta forma lo que yo siento que hizo muy bien leviatán en valoran en valoran lo que lograron fue agarrar y sumaron un proyecto ganador que si bien no había sido campeón en un proyecto que quedaba como top 2 está pagado el micrófono de hugo o muy bajo o muy bajo no 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 es agus es mi banda loco un poco lo que hace lo que hizo leviatán con el equipo de valoran es esto de pudieron agarrar un proyecto que estaba aprobado que podía hacer resultados le dieron la infraestructura que quizás le faltaba un poquito aunque creo que en austras están bastante bien también y si para mí lo que le dio beto y onur fue onur toda la orden dentro del juego el tema de sacaron este sacaron coms bastantes no raras pero en un mapa jugador sin entry y perdieron contra fusion el primero veo 3 pero si veo 3 fue no 5 veo 5 todo fue 3 2 bueno no 3 2 lo ganaron por eso el veo 3 lo pierden el primero de el primero de los 3 lo pierden contra fusion si vamos a hablar de valoran porque no fuimos de lucen a si vamos a hablar de valoran solicito a la producción yo te pregunté algo de counter no me dijiste nada que le mandé a preparar y es que me aburre mucho counter volvés a valoran como hace todo te aburre el counter te gusta el valoran te aburre la temática podemos hablar si van a estar tibios no me sirve a mí me parece que el fichaje de lucen a leviatán no es nada tibio está bien esa es tu opinión sobre el fichaje avísale que encima es un stand-in es un stand-in en teoría metamos un stand-in y así seguimos si no sé la verdad que yo lo que yo siento que está pasando con leviatán es que lo que venimos a no sé está con luz verde link verde está Benahima hablando contra leviatán es imposible dice dgh creo que no se olvida que y con todo el sobre que se lleva este el palo más grande se lleva más sobre que yo que soy imagen es tremendo el palo más grande que tiene con leviatán fue mío si bueno en el ol si y de ahí te 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 zarpaste un poco y fue un poco en verdad fue duro sin darte cuenta que fue duro por eso Fer todo bien porque ya no existe con más intención se entiende pero no sé a mí el me hace ruido no voy a mentir Megan, Johnny Boy Rever Lucen y ahora lo que sí te voy a decir es que lo que yo siento aparentemente según reportó Fede Info CS ARG en 1962 se entraría por Tommy lo que sí te puedo decir ahí si querés que me ponga más crítico Hugo para que vos estés un poquito más feliz es que siento que el leviatán en este momento está juntando figuritas está jugando y ahora más que nunca Asunario sí pero ahora más que nunca ahora está juntando figuras Asunario también pero Asunario decime cuál roster te pareció malo en papel el mío y el primero del Epdance era un poquito duro ¿cuál? el primero antes de que entre Rever el de Lensi el de Lensi Kari bueno pero cuando arrancó la inversión en serio en serio y yo creo que ninguno pero este siento que es el roster que tiene más peso de nombres hasta ahora pero por afano eh estamos hablando de cinco jugadores con historia internacional representando como en su momento cada uno al mejor equipo argentino que hubo no hay ningún jugador que puedas decir este jugador nunca hizo nada son todos jugadores que son todos históricos son todos históricos y lo que yo siento que está pasando ahora con el leviatán es que claramente no hay un rumbo fijo y una cosa también que creo que Fer había mencionado para mí no sé ahora hay no sé hay nombres muy fuertes ahora no hay un rumbo fijo bueno no no yo entiendo a Hugo lo que dice pero lo que yo lo que yo quiero agregar es Fer mencionó en el stream de la limusina de presentación de Luken esa información que yo también tengo que hay ofertas de otras organizaciones por algunos jugadores de leviatán pará pausa el equipo es Reversive porque nos va a matar si entra y dice Reversive claro es con B corta y no es Tommy Head parece que es mi nuevo campeón claro claro oficialmente de momento va no de momento no porque Tommy ya se fue así que podemos decir que el equipo sería yo pondría un poquito la previa que roló cada boludez como presentación yo no 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 se habló cada shit estás enojado no 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 estoy tranqui taquiste taquiste no es que se dicen muchas boludeces la jactancia es algo que detesto menos cuando no la no tenés con qué avalarla tipo querés elaborar no no ya te dije para o sea si vos vas a estar tibio yo estoy tibio también no 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 está bien yo te acompaño si querés vos vas a saber mi opinión de todas no hace falta que te digan pero yo te puedo bueno estamos viendo ahí como pueden ver lo que fue el anuncio desde la limusina para mí está bueno Nacho psicólogo del equipo que si bien entiendo Hugo que vos no sos pro la idea de psicólogos deportivos tengo entendido que Nacho al equipo de Valorant lo ayudó bastante Nacho es un tipaz yo a Nacho lo conozco he podido hablar con él la verdad que me parece un tipo que le dedica muchísimo a lo que está haciendo y que está haciendo un buen laburo se ve yo dudo que un equipo con Beto y Anu necesiten un psicólogo deportivo yo creo que y menos en tampoco cotismo quizás no en el momento yo ahora lo que si te puedo o sea no lo amerito o sea no lo adjunto yo no la vi la presentación bien pedo pero no me va que esté con el celular en la mano el viejo y el coach si está bien pero por qué van a leer ellos el chat si no sé el viejo está ahí que les importa o sea en el mejor el viejo sabe que yo lo amo y sabe que se le diga como diciendo amigos si hay una cámara traten de no estar con el celu claro pero también es un poco lo que pasa vas a acordar un poco al menemismo viste las películas esas de champán y pizza no sé si la vieron tipo de los 90 pizza, birra y faso pizza, birra y faso que es todo excentrismo exacerbado innecesario es así es viejísimo si igual un peliculón bueno DGH que pregunta ahí si el psicólogo está ahí para hacer una sesión con Luke que no como una cosa el psicólogo no solo cumple al rol del psicólogo sino que también es alguien que acompaña muchas personas mira Nacho iba a Nacho iba a trabajar en recursos humanos de la parte del EGATAN cuando una vuelta entra el EGATAN te lo digo porque es uno de mis jefes si si estaba como medio desordenado y tomó otro rubro tomó otro rol por así decirlo Nacho pero la verdad que es un profesional zarpado junto a Guido y junto a Fer los tres con lo que hicieron de balan para mí es para sacar ese sombrero es de verdad esos tres tipo que Fer confía muchísimo es Fer con la mano derecha y la mano izquierda si totalmente pero bueno nada la presentación yo no la había visto la verdad le soy sincero no la vi no sé que estaba haciendo que no la vi pero ahora que la veo así y están Juá y el viejo con el celular es para putearlo a los dos la verdad o sea es para no pensar que decirle che esos son unos boludos o sea entiendo la presentación así media limusina medio para joder que se yo pero no sé que se yo divertido al Leviatán porque Leviatán es eso divertido yo siento que que es algo que solo Leviatán te haría pero y es un poco esto como que Leviatán va un paso más allá y lo lleva a extremos todo como que si va a hacer algo hace un all in y eso es algo que yo respeto una banda porque organizaciones de peso con anuncios siempre se quedan cortos poca producción a NQZ lo anunciaron con un y bueno con una placa que te importa como lo anuncian si después van y le ganan a furia no no está bien vamos a hablar de eso está bien vamos a hablar de eso está bien vamos a hablar de eso todo lo otro a nivel imagen todo lo otro es un chucho hobbit eso bueno ahí tenés que dijo hobbit dijo que no le quería abrir que no quería abrir cuando estaba DGT porque sabía que le iba a matar no vos sabías vos sabías los meses que los pibes no cobraban su sueldo en donde NQZ ya que se puede decir sí y vos sabías que los pibes les chupó un huevo y se rompieron los JT de 20 veces más pero te parece bien eso a mí dejame esa gente pero te parece bien eso no no yo te estoy hablando de los jugadores no me interesa la sorgas 100% eh no 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 si querés dale más a la sorgas a los jugadores yo creo que nadie puede hablar mal del jugador de NQZ eh lo único que puedo hablar mal a mí dame esa clase de ser humano o de jugador o de equipo o de base a mí dame esos valores lo otro todo cotillón corto está enojado hoy Hugo está enojado hoy Hugo vino vino janeado vino janeado estoy tranqui no no a ver estoy de acuerdo con eso me parece que el equipo de NQZ claramente ahí está lo de Fede ahí está lo de Fede un poco la información un palazo que sé que en Leviathan no cayó muy bien eh este son datos igual es una nota color el periodismo hace datos es una nota color que que acompaña un poco el anuncio eh que yo creo que Leviathan lo tomó de forma bastante negativa con todos los jugadores que pasaron por el proyecto si bien hay algunos que bueno para mí no representan quizás la me putearon un poquito a vos te putearon no no a mi no a Fede dice si Fede te dieron masa te dieron masa te dieron masa sé que sé que no les gustó pero ehm es la información esta ¿no? un poco que representa lo que está pasando con Leviathan que si bien Hugo entiendo lo que vos decís prefiero esto a una orga que no que no busque el cambio que no busque nada la culpa que tienen la orga los jugadores claro ¿a dónde lo no sé vos? contestalo vos no es que para mí el 100% de los jugadores la culpa ah bueno yo también estoy de acuerdo yo no creo a ver yo no culparía a Leviathan por o sea a ver si yo en el a ver si yo en el cuando tiene asteriscos ¿qué quiere decir? a los que están todavía no no el titular ahí se le podría haber agregado un corchete o algo que indique cuáles entraban y volvieron también como fue el caso de Tommy que la verdad a mí me sorprendió y ahora en 1972 que también entra sale entra sale pero Tommy en teoría nunca salió Tommy nunca estuvo free agent Tommy estuvo en el banco entonces entra de salir del raster activo ok igual para qué le iba a responder a un doble corchete yo no siento que Leviathan tenga la culpa y no porque me paguen sino por el simple hecho de que si a nosotros en mi época estuve con Leviathan siendo jugador me fue mal yo no le echo de culpa a la organización si a mí una organización me dio todo y nos va mal en resultados me sacan sacan jugadores yo no se lo pongo eso a la culpa al equipo qué sé yo yo cuando jugaba en 9z y si nos iba mal era culpa nuestra no de la organización yo estoy de acuerdo con eso que dice Guillo de que para mí entiendo que Leviathan no pudo encontrar el rumbo o sea para mí me va a sonar fuerte lo que voy a decir seguro pero yo siento que no tuvieron un líder de cómo pasa en Valoran con Onur simple sí o sea yo siento que Locomuillo no es líder de equipo y vos si no tenés un coach líder para mí ya es difícil arrancar pero no dándole más a él sino como en como en figura ¿entendés? Noxe es la figura y líder de Izuru de counter apoyada con Pino tiene a Zack y bueno exacto entonces siento eso qué sé yo yo lo único que tengo miedo de que la escena después se quede con que esto es el counter en serio y no no yo creo que nadie lo cree eso la verdad yo creo que la idea de proyecto no eso es sí para mí puede tener culpa Leviathan en confiar x tiempo en x personas nada más claro ahí sí podemos estar de acuerdo que Leviathan se equivoca pero no siento que tenga la culpa la organización no no la orga siempre queda afuera y siempre creo que lo destacamos yo creo que el problema que que hay acá es a ver yo prefiere lo que está haciendo Leviathan que está tratando de proponer e intentar cambiar y generar resultados a lo que puede pasar con otras orgas que que agarran te disbandean y te agarran un roster que saben que no va a ganar nada sí no porque están por estar en el counter y eso es lo que yo quisiera resaltar está bien pero vos tampoco podés agarrar y tener 28 jugadores como dicen los pibes yo creo que en eso estoy de acuerdo con la gente que como en Leviathan vos no te podés permitir meter 28 jugadores así te de la billetera o sea va perdiendo credibilidad para mí para mí es una antítesis o sea lo que uno ve en un juego con el otro yo la verdad que no seguí las series de Valorant pero fue tan lindo ver el final a los pibes opinando hablando festejando el respeto que manejan los valores que tienen inculcados cómo se dirigen uno hacia el otro como compañeros cero humo cero champán cero cero otras cosas ¿me entendés? importa lo que realmente pasa en el servidor y lo que importa realmente en el equipo y no es solamente porque vino Onur y Beto y que acabaron con el monstruo que crearon no es solamente eso es también lo que los pibes la remaron metieron un solo cambio en no sé cuánto tiempo dos años ¿me entendés? duraron, se bancaron todas salieron segundo es un roster que es previo a Leviatán ¿me entendés? claro es de Austria viene perdiendo o sea previo a que Leviatán lo fiche Leviatán tenía proyectos muy malos en Valorant dos años de vivir saliendo segundo ¿me entendés? bueno ¿qué se le va a hacer? lo saben lo saben todos prefiero quedarme con eso y aprender de eso o sea yo quiero leer lo que dice Tintín igual porque escribió una banda y cuando se meten así le dio una biblia mandalo si querés un mensaje más chiquito no, no, no pero lo leo rápido nada que criticarlos en Valorant pero en CS creo que es complicado cuando la intención es ganar y ser el mejor pero en una escena donde 9Z reina desde 2020 se buscan resultados de inmediato o corto plazo igual 9Z dominaba en 2019 también en Argentina al menos o no me la tiro esa porque después decís que no me tiro flores porque en vez de trabajar o buscar un equipo a largo plazo pudieron mejorar el serrucho ganador si entiendo Tintín todo pero ahí la culpa se la ve a los jugadores y al coach si para mí como a Leviathan le tendrán que haber dicho como yo si hubiese sido Fer en algún momento yo creo que le decía a chicos un serrucho más y se van los 5 yo hubiese dicho si y una cosa que yo, pero es mi forma de ser no digo que es la correcta ni nada y yo también siento que Leviathan como organización no debe estar feliz con lo que está pasando en CON3MAS con lo que yo venía diciendo antes que no pude terminar yo lo dijo Fer un poco por arriba que la semana no pudo venir hoy si, hubiese estado lindo información que yo pude recibir es que hay organizaciones interesadas en jugadores que están hoy en Leviathan para llevárselos con intención calculo de comprarlos entonces en poco tiempo va a explotar una bomba yo creo que nadie sabe que va a pasar yo ya sé él ya sabe no la puedo tirar acá no la puedo mostrar yo no la puedo tirar acá todavía es algo que no está cerrado como para poder reportarlo como para un jugador picado no 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 va a haber un pequeño shuffle en la escena un de alguien que no se espera no puedo decir más no me mataste explota un equipo algo así explota un equipo top 1 o no 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 para para no vamos a seguir porque ahí tenemos el tiburón es lo único que me queda pensar ahí nos están mostrando un poco los rosters hasta el momento de lo que fue la última etapa de Leviathan con todos los cambios que hubo Lenzi desertor Guilloro mira que fuiste el que el que menos tiempo estuvo ahí igual falta uno que no jugó un partido para un poco falta uno que no jugó un partido ahí pero yo tuve creo que tres meses falta Cari decís falta Cari que no jugó un partido GES que estuvo un tiempo también pero también esto muestra un poco que la única constante que hubo fueron el dúo Reverb 1962 1962 se fue vuelve ahora y no 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 se fue lo sacaron tus compañeros lo dijo él por decisión busca el tweet dice por decisión del roster activo de Leviathan me sacan sí y ahora vuelve aparentemente a mí la verdad que falta Sock falta Sock falta Cari y ¿por qué Sock no volvió a la academia? capaz que él no quiso porque vi un anuncio de FA me imagino que no habrá querido volver a la academia o sea es lógico una vez que pasás al tier 1 yo creo que no querés volver a la academia no me parece lógico o sea hasta lo atribuyo a una también falta de conducción y falta de humildad también del jugador claro eso eso de Bigot es antes previo a nuestro al de la claro es la etapa previa cuando empieza yo creo que la nueva etapa de Leviathan es cuando empieza 2021 2021 2021 era? 2020 fue pandemia y en pandemia estaban ah es verdad 2020 recién empezaba Leviathan ehm sí bueno 2021 comienzos es cuando se arma el proyecto con Guillo que termina teniendo todos los cambios y desencadena la actualidad que que tenemos ahora con Ramón Díaz yo no me hago cargo porque a mí no me dieron la llave claro si me hubiesen dado la llave del proyecto diría así bueno yo lo único que voy a decir es esto antes de seguir tirando humo porque la verdad es información que yo no puedo tirar y la verdad no me siento como hablando todavía porque no está cerrado ok es eh supuestamente van a haber cambios puede ser que se vayan jugadores de Leviathan y yo creo que ese sería un buen momento ¿me dejas terminar vos? no es un meme y yo creo que si se van jugadores de este Leviathan sería un buen momento para que Leviathan de un paso atrás no es lo que yo iba a decir salga del counter si va salga del counter y se toma un tiempo para reanalizar y tratar de entrar con un proyecto más serio ahí me gustaría personalmente que Leviathan para para no entendí nada no entendí nada vamos de vuelta repasame o sea no 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 hay que comprar 5 rusos no 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 para de vuelta de vuelta yo le dije yo le dije quiero entender a Neogen en esta tecnología ¿a dónde está el roster de counter de cru? esa es la pregunta que tenemos igual para para fuera de juego pregunta oito no 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 que vos estás diciendo que el roster que acaban de presentar también va a tener cambios no lo que estoy por lo que estoy dando a decir es hay intereses de organizaciones de peso para adquirir jugadores que en este momento están jugando en Leviathan para organización de peso ¿a qué te refiero? una organización de afuera organización es de peso no voy a elaborar más pero es de afuera no voy a elaborar más porque de peso no voy a elaborar tiene que ser un tier 1 me voy a ir rebuscando a Medier no voy a elaborar más o sea como fue en su momento no voy a elaborar más no puedo elaborar más todavía no hay nada pero pará vos me estás diciendo que están presentando un roster que pero a la vez va a tener cambios no creo que haya cambios que presentaron un roster al día presentaron un cambio ahora van a presentar más cambios no yo no creo que los cambios sean ahora yo sé que hay intereses en un mes no sé si un mes o tres meses o post fire yo creo que este roster está armado para jugar la fire eh ¿cuándo es la fire? la fire ahora es la semana que viene la semana que viene en julio o sea se juega la fire que empieza todo el camino de la fire porque es medio largo porque es la closet después del evento en en España que todavía tengo entendido que la sede está medio cambiante Ah, tengo una pregunta River no tiene slot no tiene equipo no tiene jugadores te lo cuento si querés pará lo que ya averigué pero el donde yo quiero saber el slot de la fire se lo queda a River eh se lo queda a River como organización los dos ¿cómo los dos? hay slot para los dos ah ok lo van a invitar al otro y este river sigue al modo y vos qué tanta información de River tenés querés decir algo? y tenés que esperar mañana no no bueno viste me apura a mí para que diga las cosas me apura a mí ya te dije pinche con un punto espérate la mañana te dije mañana mañana hay noticias? mañana hay noticias vuelve la tendrían que haber sido hoy yo pedí que sean hoy vuelve Marcelo? vuelve 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 Marcelo Hugo Rebas Gallardo el fundador del proyecto inicial tranqui tranqui estoy muy metido con la música voy a seguir dejando que que dominen jajaja ¿te gusta? tranqui es un mentiroso este tipo y vos me dicen vendeumo a mí ¿te das cuenta? no hay código o sea que ayer boludo vos hace un año que estás tibio boludo yo no lo más importante que te pasó es que te bardees Frank Castro estoy reformado ¿reformado? ¿qué es eso? estoy reformado aguante DGH amigo lo bardeaste a DGH de punta a punta a mí DGH en este modo Benahín viejo dámelo siempre ni siquiera es modo Benahín viejo es modo trolearme a mí o sea es ponerse mi nombre ponerse mi bio y publicar cosas después te pones a ver los tweets viejos que salen como si los hubiese tuiteado yo si igual hay una disputa entre Luquitas y Hugo ya pero bueno espero que Rafael tenga buenos observadores yo también espero lo mismo no no va a ser siempre el mismo observador yo me quedé con lo que dijo los jugadores me descolocó un poquito lo que yo creo básicamente es esto si llega a haber cambios de vuelta en este Leviatán yo creo que es un buen momento para que Leviatán agarre y diga listo me voy de acuerdo pero pará o sea que no pero pará o sea que si Luque va a estar un mes quiere decir que esos jugadores solo se van a quedar para ver que pinta este mes y después si agarran esa propuesta que le va a llegar una locura es un poco más complicado que eso no es más meme que eso decilo no es complicado es complicado es información que yo no puedo dar en este momento no tengo confirmaciones me acuerdo cuando los equipos armaban por convicción cuando en una época hace cuando estuviste pero creo que era así y bueno la época moderna la época moderna del Counter Strike los que quieren estar con los que quieren estar la época moderna del Counter Strike tipo el último argumento de cuando entró Johnny fue porque le ponía le daba espíritu al equipo le daba ganas no sé qué y los que yo escuché ¿por qué entró Johnny? porque le pone sangre al equipo yo no sé amigo yo el equipo este lo veo raro no sé tipo Luca me parece buenísimo estamos de acuerdo yo creo que es el momento ideal para que las personas que están al lado de Luca oveja no oveja me quiere dar masa con ese nick comprate un nick burrazo ¿qué pasó? me quiere dar masa a mi porque pone Kilebre voy por convicción no bueno mi Wikipedia por convicción burroso ahí está está enojado voy está enojado sí sí no no después dice nada te retranque no 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 que se puso ¿sabes lo que pasa? está al borde le empezó a picar el bicho de la competencia y ahora está puro y todavía no se pudo sacar la gana no 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 está enojado entonces está ahí información igual mientras tanto Crew va 7-4 arriba en el tercer mapa 2-0 arriba posiblemente bastante bien se lo carga a Nip se lo carga a Nip después vamos a hablar un poquito de Valorant después más tarde tenemos un invitado qué bien sí de la era cómo va a estar Niodasa de la era que de la era que de la era tuya que ahí la verdad yo estoy total no conozco nada de esa era así que bueno igual no le hablemos vengo a informarme vamos a preguntarle eso obvio este rostro vuelve a ver nadie quiere darle data dura dice el negro el negro es un amigo de la casa bueno un saludo para el negro no de momento la verdad que no puedo dar data dura porque no hay data dura todavía no hay data dura hay rumores hay cosas que podrían llegar a pasar pero Capcom Pro Tour qué bien yo le haría preguntas a mi derecha yo le haría preguntas ojo que igual Capcom Pro Tour yo respeto a la gente de los juegos de pelea no sé vos Udo pero la escena de los juegos de pelea es muy competitiva no ni sabía que era eso imagínate Capcom Pro Tour es Street Fighter y en el Street Fighter 5 había una escena muy interesante igual tallando oveja de poder claro la gente de Brasil es buena si querés te invento un nick te paso uno viejo mío Getox me ponía antes J-H-E-T-T-O-X está bueno no te sé yo lo presto bro dios taggea el RK y encima lo dejó de usar ¿con qué cara? en los jueguitos sigo taggeando el RK ahora estoy jugando a Hearthstone ¿saben los nuevos torneos de 9z? eh no la verdad que no si si no pero bueno un poquito para cerrar con lo que venía diciendo eh uh mirá yo tengo dos nombres ya empezamos a Katana lo vi en el evento mirá desmascaramos a Katana lo vi en persona mirá es muy chiquito ¿no? ¿cómo chiquito? es petizo es un poquito más petizo que yo Tomá ¿viste? la vi venir ya por el nick como que son años de ciber no buen pibes la verdad que buena onda buena onda no tengo nada negativo para decir de él defiendo mi nick acá bueno no banco yo soy yo soy el único periodista de la escena local que bancó a los juegos de pelea es más Jeffo no sé si vos lo ubicás el creador de contenido streamer si lo pone en inglés en Leviathan manager de juegos de pelea ship de power ship de power ahí podría irle el creador de contenido bueno manager de creador de contenido fue una movida mía ahí voy a anunciar fue una pereta mía meterlo en Leviathan para que meta juegos de pelea claro o sea hay que está muy tranquilo farmeando y no está necesito volver en ese ego para competir no si si no no puede es tremendo pero además mirá de lo que te saca humo de algo que a nadie le interesa ¿entendés? se hace cargo se hace cargo bueno es único bueno para cerrar de momento yo creo que si llega a haber más cambios en este Leviathan sería un buen momento para dar un paso atrás pero mirá que la agenda la plantaste vos ok quiero cerrar este tema porque después tenemos que hablar de 9z 9z que tú jugando a Rubén cerrarlo creo que si hay cambios en este Leviathan sería un gran momento para que Leviathan de un paso atrás repiense su proyecto y arme algo totalmente distinto algo un poco más a largo plazo yo creo que Leviathan está tratando viste la sensación cuando te va empezás a tropezar sabes que te vas a caer pero todavía no te caíste si yo siento que Leviathan está pasando por eso si vos querés si vos querés construir algo a largo plazo no podés meter a un stand-in porque estás parcheando yo creo que Leviathan no es llamar a largo plazo para mí igual no hay que confundirse no no para mí Leviathan porque acaba de pasar lo mismo de cero Luquen va a empezar a romperse de 30 a 35 y nos vamos a confundir que están jugando bien y además no nos olvidemos que la escena está súper frágil está muy easy o sea no hay tres equipos como la gente yo le hubiese dado la llave a Luquen yo también pero pero puede pasar quien te dice que no porque viste cuando le dicen le dan la llave del club al jugador si y yo le daría la llave del club bueno la llave de Isurus la tiene Noxe por ahí y aparte él dijo que él quería armar un proyecto si hay que ver el tema es con quién nos rodeás a qué punto no bueno eso es lo que se ocupe de o sea yo una vez tuve una charla ahí con con Neogen y me dijo vos para tener a Luquen le tenés que presentar un proyecto a la altura de Luquen vos te pensás que este proyecto está a la altura de Luquen no sé qué buena pregunta yo creo que no no supuso tibio supusiste tibio vos no sé yo creo que no yo creo que no porque como te digo no lo veo como un proyecto que vaya a durar a largo plazo yo creo que para mí Leviathan tiene que rebotear mi opinión es algo que yo le dije a Fer Fer Gambit Youngsters no me canso de decirlo armate un proyecto con pibes formalos y vas a terminar llegando a algo el tema que es una cosa que una inquietud que yo tengo entendido que no solo está dentro de Leviathan sino que dentro de la escena me sirve es no quiere venir al piso che DGH mirá que se está por liberar un slot en el programa claro avisa que onda porque bueno ahí está el viejo viejo pará viejo escuchame una cosa cómo vas a estar con el celular vos y Locomotion presentando a Luquen por favor viejo por favor además un tipo que debería ser un tipo un tipo que es viejo se supone que no usa el celular además me gustaría saber qué está mirando el tipo en ese momento estaba mirando el chat yo creo que estaba viendo historias de Inter amigos no sé pasaron cosas ahí dale viejo ahí lo tenés que poner a todos pichos pará el viejo preguntó y quién te lo forma a qué se refiere pará pará me están agitando porque estoy con el teléfono estoy con el partido de crew acá para darle la información de último momento así que yo estoy acá laburando exacto no está mirando el chat el chat lo estoy mirando yo el chat lo estamos mirando acá y además para generar el chat si están todos redes gente lo forma en qué sentido o sea ahí tenés que agarrar un coach vos lo que decís es agarrar a pibitos de 14-15 años con un coach y chau o sea me parece eso es para mí lo ideal que podría hacer Leviatán como organización reducir un poco el gasto porque tengo entendido que Leviatán tiene un presupuesto importante porque vos no sumás esas figuras si no les podés pagar lo que ellos pretenden y armar un proyecto de abajo el problema es cuántas veces vimos la academia academias en esta región funcionar lo vimos en el programa pasado ahora hablamos de las academias que eso me encanta no ahora tenemos que hablar de 9z ya dimos más a la semana pasada tenemos que hablar de 9z primero también vamos a hablar de 9z pero dejame cerrar un poquito tenemos 20 minutos porque ya he limitado estoy haciendo todos los temas rápidos 41 40 minutos yo entiendo que es mi último programa pero boludo o sea después me haces una entrevista en tu canal tiró la bomba tiró la bomba tiró la bomba Hugo por qué es su último programa por qué es su último programa y porque se complica hay que tomar decisiones en la vida bueno después te voy a hacer una mini entrevista él terminá qué dice acá no estaba estaba el viejo preguntando que quién se quedaría a cargo de la academia y bueno lo tienen a mi izquierda sería a la derecha en pantalla no podrías hacerte cargo de la academia no por lo que te tiró el viejo dijo que como quién lo forma dice pero me tiraron no evolución me quieren serruchar al panel este programa va a ser full uy yo hablando puteándome con el chat durante dos horas sin parar amigo yo estaba totalmente en otro y me trabaste la cabeza no no pará pará te pido dos segundos porque ya como la quinta vez me pregunta por el stream a la mañana voy a volver la semana que viene seguramente porque veo un montón de transmisiones a los sponsors así que tranqui ahí hacemos todo por favor no hablemos más del stream hablemos de lo que estábamos hablando dice que ah mirá el viejo tiró que ya habló con vos no es que yo si querés que querés que sea sincero no veo a Guillo como formador más como bojeador acaban de decir en el chat qué tenés para decir sobre eso no yo creo que soy mucho mejor igual es Lelu con cero torneos y yo con todos los torneos así que ahora sí me van a poner en la mía ooooh empezó a tirar la tela como 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 no pero a ver Lelu me dice no veo a Guillo como formador más como bojeador está todo bien decime cuántos torneos ganó él cuántos torneos gané yo listo bueno es un poco la respuesta que te di ayer no? igual yo voy a decirlo yo ya estoy cansado de que los que tenemos 4000 torneos en la espalda nos manden a hacer pruebas de fuego lo que sí y los que no ganaron nada están muy cómodos en la escena yo no puedo creerlo yo iba lo que sí voy a ser sincero mi idea era hacer un proyecto con Hugo de estrategia y coach y hacer un Betonio Nur del counter se lo dije a Hugo Hugo dijo que sí que le gustaba la idea después a él le solitaron otras cosas cuestiones que yo no tengo nada que ver y él no tiene nada que ver otras opciones de trabajo y dijo como mira yo prefiero hacer esto ok todo bien yo la realidad es que no me voy a ir del EGATAN porque no voy a trabajar en otra organización no siento irme del EGATAN porque es como mi casa entonces yo no me puedo ir a Boca o al que sea ¿entendés? entonces no lo voy a hacer es así yo ya tengo otro camino pero nada la idea era hacer algo con Hugo desde la academia hacer una buena academia tener un buen proyecto y después que esa academia en algún momento del salto al main esto sin consultarlo con Leviatán que igual Fer me ofreció agarrar la academia pero no lo voy a agarrar le iba a agarrar con Hugo sin Hugo no lo hago entonces ya está digo como bueno no será el momento es así porque la realidad Hugo es responsable de que el proyecto de academia de Leviatán no salga no porque yo lo puedo hacer con otra persona pero yo siento que Hugo para mí es el mejor de estrategia y coach de la región tipo de Argentina sí o sí tipo no hay otro mejor que el loco vuelan las flores acá increíble no no pero la verdad la verdad no se ve no se ve en la como están separadas las cositas no es que yo no sé no se ve por como se ven las cámaras y como están puestas en el stream pero Hugo y Guillo en este momento están de la manito viste haciéndose algunas caricias por todas las flores que se están tirando mirá mirá están con los piecitos juntos no pará una locura de producción también igual locura están muy tirando flores acá no se dice ahí Tintín porque vos me dijiste en un programa que le diste a muchos flores eso no entendí eso pero no importa eh que está diciendo como que vos sos un buen cazatalentos eso es lo que quiere decir pero no quiere decir que no por eso pueda formar algún proyecto manejar un grupo humano la realidad es que es a ver les voy a ser sinceros yo creo que como estrategic coach a mí me da paja hoy en día por eso tendría un estrategic coach que lo hagamos en conjunto y no hacerlo solo pero yo creo que en grupo todos mis equipos tienen un buen grupo siempre que estuve yo nunca nos peleamos nunca o sea si nos peleamos por cosas pero nunca se cagó alguien en el otro nunca un compañero no o sea para mí que se yo para mí fueron los dos muy buenos grupos en cuanto humano después pueden pensar si jugamos bien o no contra es otra cosa pero teníamos un buen grupo y yo creo que justamente donde vos tenés que arrancar es teniendo un buen grupo si no tenés un buen grupo o no hay humano hubo la cara de mautear a Katana no, ¿por qué le digo Katana amigo? porque mandó un link de la salida de los jugadores de Godsend ok se anunció básicamente la salida de los jugadores de Godsend que van a pasar a ser los jugadores de 0-0 Nation con el contra este que van a mantener try Taco no me acuerdo bien los nombres Taco, Dumau y Barcine creo que sí bueno, ahí está el tweet del anuncio de la salida de Godsend al parecer Godsend bueno, el proyecto que nunca terminó de dar los resultados que se esperaba desapareció se mezcla se arma un segundo Last Dance yo te puedo decir que fue un buen proyecto o sea, lo que mostraban en varias competencias ya por empezar un muy buen nivel táctico pero nunca llegaron a los resultados que se esperaba hay que ver cuál porque claro, queda Lato afuera no, Lato tiene que estar Taco con try pero por qué qué ironía si Trae está más allá de Vinnie McMahon o sea, no tiene drama más de ahí que Trae le va a salvar la carrera a Taco y bueno, ya se la salvó a Colcera el anti argentino está bien pasa se juntaron los dos que no nos quieren Lato, Dumau y Taco ok listo me sirve me gusta el roster bueno, Lato, Dumau, Taco Colcera y Trae y creo que también iba el coach de Godsend para 0-0 Nation el coach y el analista si y quedó libre Ricky increíblemente Ricky quedó libre ves a ese coach si lo banco mira ese si sabe de counter ese si es tan enfermo de counter en vez de ponerse en los stream a decir boludez y jactarse y a decir pelotudez de lo poco mucho que ganó de Coté ¿sabes qué hace? habla de counter y está en el hotel tomando una birra y está hablando de counter y se va a dormir y sigue hablando de counter a mí arriba y dámelo siempre te tenés que enfermar si querés ser bueno si eso es verdad ehm ¿qué opinan así rápido antes de hablar de 9Z sobre el nuevo roster de 0-0 Nation? no sé quién es me gusta el nuevo roster de 0-0 Nation te acabo de decir eh ¿crees que le voy a ir mejor que el anterior? eh Katana no, pará, era Trae, Colcera, Taco Trae, Colcera, Lato, Dumau y Taco ok Dumau y qué sé yo no sé 9Z top 10 antes de fin de año no hay chance eh ahora vamos a hablar de 9Z aprovechemos que me tiraron esa empiezo con esa pregunta si quieren que pronto el chat 9Z llega al top 10 de HLTV antes de fin de año para mí posibilidades tiene depende de cuánto se quede en Europa para mí también pasa por ahí yo no creo que se quede mucho pasa que si no se queda en Europa es imposible no llegas no, no, obvio pero no tienen que volver para acá para jugar la Fire y todo sí y bueno o sea Fire, después el RMR después ver la cual y el RMR el RMR yo sigo desconfiando que jueguen torneos desde Argentina o sea de última para mí lo que quisieron hacer dos años atrás que era irse a Brasil es por ahí no, para mí no para mí no para mí es un desperdicio irse a Brasil pero digo que en caso de que tengan que venir acá temporalmente lo tienen que hacer desde Brasil porque ni con el hype del Major pudieron ganar desde acá o sea perdieron contra mi BR un partido sí, igual mi BR es un equipo que les ganó ya está bien, está bien pero no es que perdieron contra está bien, pero con el hype que traigan ese partido lo ganaban igual no están jugando ¿qué hype del Major? si mi BR jugó mejor que 9-0 en el Major no importa ellos quedaron muy hypeados después de todo ese Lauer que pasaron si entienden lo que dice Hugo venían de un buen momentum no te olvides que a ellos los cambaquean sí, pero no te olvides que a ellos los cambaquean con un chelo terminado 42 con un loco este que se arrucharon que ganó ese 1 contra 3 Madera Madera 7 ganó una ronda imposible también y le dieron vuelta un partido o sea 9-0, ese das 2 o sea lo ganaba tranquilo 16-5 desde Brasil o sea estaban en un buen momento estaban dulces a lo que voy de que hasta ahora nunca se pudo ganar desde Argentina busquen partidos épicos no tenemos ninguno perdón Juegos 45 yo no entiendo a la gente que dice que no les conviene a Europa yo tampoco yo lo tuiteé el otro día este equipo de 9-0 tiene que ir a Europa es un desperdicio a Imperia le ganó una sola vez o sea entrenar contra y después perdió es que de base es que justamente eso dejemos de lado si quieren que van a jugar opens y van a perder en los torneos open porque eso ya les pasó y les va a seguir pasando no sé si les va a seguir pasando todavía no tiene la jerarquía de quizás un Gambit que si Gambit entra en un Cloud9 bueno Cloud9 entra a un open y no hay chance que nadie le saque un mapa está bien 9-0 tiene el nivel hoy en día para hacerle frente a Cloud9 para ganar la furia pero no sé si están tan estables todavía a nivel deportivo como para entrar a un open y jugarla con la coquita en la mano y ganarla a todos me encantaría que lleguen a eso pero no sé si están mal eso lo que sí si chicos igual para 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 porque la gente está todo bien con que Europa sea difícil las quali pero tenés 800.000 quali en Europa y tenés al torneo más choto te reparte más plata que lo que te reparte un torneo acá y además de tener 800.000 quali vos si después estás jugando bien ya te empiezan a invitar como te pasa etc. entonces por eso con Lucas decimos que tienen que estar sí o sí en Europa y después las quali los pibes son inteligentes no tienen 6 años son chabones que ya están maduros los pibes y saben que van pueden perder y está todo bien o sea van a perder y no se van a enojar no van a quiquear a uno porque perdieron yo imagino que entonces tipo lo mejor que les conviene es jugar esas quali porque además te hace sacar un carácter de equipo de vida o muerte porque el B1 es eso cuando vos tenés un equipo fuerte para el B1 que vos decís que son rondas que vos no podés perder cuando el equipo empieza a jugar a esa ronda no perder eso después los B3 los gana tranquilo como le pasa a todo lo de Europa todo lo de Europa pierden alguna que otra cual y falopa siempre pero después los B3 los ganan siempre y porque van aprendiendo de eso o sea si vienen acá y juegan la quali contra un equipo que armo yo y no les va a servir para nada claro es la realidad entonces tienen que estar en Europa punto o sea no hay vuelta atrás o sea también yo siento que el nivel de treino que pueden llegar a tener acá comparado al nivel de treino que pueden tener allá una semana de treino en Europa ¿contra quién jugás? contra Maus contra Claudine contra Imperial contra Heroic contra Heroic contra Heroic es porque estás en Europa y tenés ganas de jugar y porque también tienen que entender que quieras o no lo que está pasando en Argentina o lo que está pasando no te puede afectar porque vos estás en un núcleo de contra nada más y obviamente que si vos estás ahí adentro porque nosotros lo vimos con los pibes vas a jugar todo el tiempo porque no te preocupás que está pasando ¿entendés? porque no no es que no te puede importar te importa pero no te puede afectar porque no puedes hacer nada para arreglarlo lastimosamente entonces uno empieza a concentrarse solamente en entrenar y mejorar entrenar y mejorar y listo si vos venís para acá y con los más vacaciones te hace mal yo quiero hacer la opinión de ustedes dos porque ustedes dos pasaron por eso y ahí Power Game dice pero los players tampoco se quieren ir a vivir a Europa prefieren vivir acá ir a bootcampear cada vez que tienen torneos allá a los dos les tocó dejar el país sí irse a jugar a competir afuera yo si estoy en el nivel que está en los de 9Z no lo dudo me voy a vivir a Europa son un par de años y volvés todo bien con que estoy en pareja o me estoy por casar todo y digo bueno mi vida esperame me tengo que ir allá no te la llevas no no porque yo creo que están en un momento de que están creciendo una banda y como que siento que si solamente lo hacen en Vulcan y vuelven yo desde mi entender no digo que tenga razón o no siento que le saca focus a los pibes nada más ahora la sacneta que locura ¿no? roster pasan jugadores perdés al mejor argentino disponible no igual eso te iba a decir para mi con para mi con NQZ están jugando mucho mejor que con Luken y creo que se nota la diferencia tiene el rol más claro a lo mejor sí salvando salvando que Luken para mí para estar jugando un rol que él no se sentía cómodo jugando no pero dio un buen papel a Luken solo le podés criticar el Major 03 sí el RMR la rompió toda totalmente eh qué sé yo no sé qué sé yo son etapas y también hay que sumar que está el el coach nuevo no me sale el nombre eh el analista sí el analista nuevo que ya venía trabajando con ellos hace un tiempo pero que ahora está oficial eh yo siento que NQZ se está reforzando en ese sentido siento que NQZ deportivamente tiene para dar mucho más bueno y también eh saca un poco la ecuación esa que propusieron a cualquiera de analista en NQZ y la verdad que con el tremendo nivel de coach y analistas que maneja Brasil y teniendo a SAC es obvio que se van a volcar por un brasilero y me parece perfecto o sea no me parece nada más es totalmente eh recurrente a lo que a la línea que viene mostrando el proyecto sí igual era de B4 no solo era de B4 antes estuvo en el Red Canids y Paquetá que dominó la región no sé si se acuerdan sí el equipo de David que se llevó puesta toda la región cada cada Tex y no es casualidad que es un jugador que es un coach que y David también le va a andar David se lo ve mucho más suelto ahora estamos viendo el David que conocimos sí eso es lo bueno que tiene encima NQZ que lo dijimos Lucas el programa pasado que a ellos se les va uno se les va uno de peso y termina explotando otro sí o sea bueno también yo siento que ayuda mucho que tengas jugadores con tan buen firepower tan balanceado a lo largo del equipo es que sí quitando quizás el firepower de Rocks que quizás es el más débil a nivel es que el P es lo que te va a asfixiar errores estratégicos claro David Max Max y DGT DGT sobre todo DGT viene subiendo exponencialmente no es que mejora un poco cada año mejora cada vez más cada año y yo no sé cuál es el techo por un poco bueno acá Tintini y BR1 yo siento que si NQZ entra en el top 10 de todos hablando bien de Rocks DGT lo llevan yo también el tema es el idioma sí bueno todos hablando bien de sí y también para y la otra que es a lo que hablábamos la vez pasada con Hugo creo que te asegura que no venga a SK Gaming que no tiene equipo de Conter y haga la misma que le hizo a Luminosity toma tres palos dame el equipo entero y sí puede ser y SK Gaming se abre al mercado sudamericano el tema es que Fran no si se le va yo creo que si NQZ se da el equipo de Conter se muere NQZ 100% es lo que hablábamos la vez pasada que NQZ no tiene y es fuerte en otra competencia no y además ya Fran está muy parte del Conter tenemos que aceptar sí a ver claramente el único equipo que realmente le interesa no 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 el equipo por el cual se la vive y se re nota el favoritismo dentro de NQZ es Conter no es que ya es parte del equipo es como que ya es uno más es un jugador más a eso voy no es el CEO sí sí es un jugador más similar ponele a lo que pasó con Gambit que el CEO prefirió irse con el equipo como manager sí igual no crees eso no va a pasar no yo tampoco pero yo siento que igual si a Fran le venden el equipo de Conter o sea bueno hay que ver también cuánta hita le entra y después qué hace con esta plata pero es fuerte amigo es fuerte fuerte para la región también sí a ver quizás puede ayudar a elevar a la región igual no va a pasar porque Fran no sabe hablar inglés si no le interesa aprender inglés no 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 es lo que está diciendo que venga una borga afuera como hizo te piqué a los cinco sí no te piqué a los siete hoy en día obvio a ver los cinco sería con Coach Analyst incluido es que lo que a mí más ha servido es cuánto trama demasiado el counter no sé si lo va a pasar pero cuánto pagarías cuánto pagarías por no el problema no es eso por este equipo de nuez actual no es cuánto también es se dio una responsabilidad re fea igual pasa que mirá las redes no te podés cagar en tus jugadores tampoco 2brx1 argentino las redes los sponsors que se sumaron el peso de las redes a favor hay muchas cosas que te invitan a bancarla o sea a bancarla y no vender nada sí bueno pero vos no solamente decidís por vos pero yo no creo que los pibes quieran ir no yo tampoco pero si te cuatriplican el sueldo claro no pero son locos no no pero son locos que ya demostraron son te lo voy a decir así son de lo que no hay esos pibes pero vos crees que no demostraron que que juegan por el punch y la coca perfecto me encanta ya te lo di con otros sí pero hay un límite claro hay un límite bueno cuando ellos te muestran el límite hablamos mientras tanto bueno trae y creíamos lo mismo no no lo de trae fue distinto que cambia que diferencia hay que cambia el entorno tiene influencia pero si agarran y te dicen te llaman colcera que ni siquiera está en su mejor momento y depende depende de cuanto te mueve la aguja está bien pero mañana yo creo que fue una situación particular pero a ver la lucha no sé cuánto estará cobrando ahora los jugadores de 9z puede que estén cobrando bien pero no hay chance que estén cobrando lo que les puede pagar una horga tier 1 mañana viene el ejemplo de SK Gaming pero vos realmente pero vos realmente es desconocer humanamente es desconocer humanamente a estos jugadores o sea eh Maxujas hablaba hace un año de que él pensaba en dejar en uno o dos años para dedicarse a los estudios a la ingeniería y demás porque el loco tampoco es que le va a mover la aguja el dinero no va por ese lado está bien pero te ponen 40 lucas por mes laburás un año ya está tarde por vida en este país pero debes conocer las convicciones de ellos mismos te estoy diciendo que estuvieron meses sin hacer un drama igual estamos hablando de una hipótesis claro obviamente no digo que vaya a pasar estamos hablando de una hipótesis está picado el partido de Cruz 1110 para mí no che esta vez vieron que no sale el el chat en pantalla que después no va a quedar en youtube y quedamos como unos locos hablando solos con el chat bueno hubo una vuelta que estaba posta claro no me acuerdo que estaba que aparecían todos los lo de chat aparecía en pantalla pero a ver en el peor momento 9z se quedaron sí pero porque no vino una orga pesada de verdad imagínate que mañana Team Liquid dice este router que tenemos ahora es un desastre no lo quiero más 9z top 15 de HLTV vení te doy 50 mil dólares a cada jugador el lugar en Estados Unidos te pago todo bootcamp en Europa cuando quieras viajes a Sudamérica a ver a tu familia lo que quieras tomá todo lo que quieras que haces te están solucionando la vida de por vida gracias te están solucionando la vida competís dos años y ya está sos literalmente millonario es que esos son pensamientos de Lucas Benahim no no obvio yo no sé cómo pensar es desconocer la historia no sé cómo pensar los chicos y yo creo que si les preguntamos no te van a decir ¿sabes qué? sí me voy pero también hay que entender que si te hace una oferta tan tentadora por eso yo te digo que compro toda la caga en esos pibes porque demostrar una conducta un valor humano que otros no claro yo a ver yo dejaría que pase y ya fue ahora hay que ver ojalá que pase para mí porque eso quiere decir que está en un nivel tremendo sí pero de acuerdo creo que vamos a estar de acuerdo y si no vamos a seguir discutiendo todo 12 de 10 viene ahí una ronda más sería la primera vez que Latam le puede ganar la primera vez que Latam mete dos equipos dos equipos en internacional bueno bien y va a ser Latam va a ser creo que Chile va a ser el país con más jugadores con Valorant sí no sé si es el que más o uno de los que más la producción tendrá ahí los clips que preparamos pasamos rápido los clips y sumamos al invitado que que ya estamos yo no preparé nada todo bien amigo ya ganó tiene delay ok ya ganó bueno pero tírame los clips porque esta no me la voy a perder si no lo voy a tener que hacer en twitter y es peor no lo protejan más al hombre que tiene el celular en la mano yo estoy yo estoy tuiteando 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 pero la realidad tiene que ser de programa yo estoy tuiteando que ganó Cruz hermano mirá vamos Cruz vamos ya sabe que ganó Cruz tengo que tuitear hermano la interacción te da dinero te cae algo en Paypal por eso ojalá y bueno entonces brother sos el conductor acá en el programa te necesito en Paypal en Paypal no 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 es una locura bueno dale yo te necesito ahora vayan a darle like y retuito al tipo ahora hasta que vuelva esperá hasta que vuelva vos seguí en la tuya hasta que vuelva la mía entrevista pero dale 3 minutos vos podés creer que este tipo es zapa vos porque no sabés todas las burradas que dijo la semana pasada y bueno no estaba ¿qué dije la semana pasada? dijo dijo de todo y pasó todo al revés ¿qué dije? la producción lo tiene que dejar de proteger porque esto esto es cronómetro Hugo vamos a hacer una entró tercero al programa ahora es el conductor y no me pasan los clips esto es una locura te bancás andá Whatsapp que te cae todo no sé Hugo dice que mandó clips a Whatsapp ¿a quién le mandaste los clips? no 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 ¿cuánto querés? ¿2 minutos? no 30 segundos ¿cómo 30 segundos? estar invitado esperando estar invitado esperando un poco de respeto a la historia ¿eh? ¿30 segundos? pero es muy poco ¿qué pregunta le puedo hacer picante? amigo mira ayer NERAK me puso no es una noticia relevante así ya tiró ¿cómo? NERAK me puso en el grupo de los pibes de Whatsapp ¿no es una noticia relevante a tu vuelta? ¿cómo que no? no está bien te arruinó y yo le dije no es no es hay que traerlo NERAK exacto ¿sabes lo que yo siento? igual pará ahora sí me voy a poner hater pero amigo hay mucha gente que opina y no ganó nada mmm yo propongo una una revisión de Wikipedia pero pará pará yo te digo pará que opina en un montón de ámbitos ¿entendés? tipo no solamente en el counter tipo es como no sé a nosotros nos pasa con el fútbol capaz también uno opina y no ganaste la mierda pero igual ahí yo te voy a decir algo hoy estaba escuchando un podcast que estaba haciendo JJ Reddick que es un ex jugador del NBA que ahora pasó a ser analista en un programa de ESPN que estaba haciendo con Stephen A. Smith que sería uno de los dos capos de lo que es el debate de deporte norteamericano y Stephen A. Smith dice una cosa cuando un ex jugador o un jugador me dice a mí vos no podés opinar porque no jugaste ya perdió el argumento porque le estás también meando a toda la audiencia estás meando a todo el chat me estás meando a mí pero estás meando a toda la audiencia y haces sentir a la audiencia para mí apoyarte en la audiencia es descabellado para mí pará yo puedo opinar tu opinión o sea yo puedo tomar tu opinión válida siempre y cuando vos la hagas del respeto no obvio a ver tampoco es ese ahora si a mí viene este NERAC viene y me dice eso y pero pará porque ahí vos ya estabas buscándome con otra intención sí obvio o sea ahí yo te digo vos castigas en LVP ese es tu público no o sea diría ¿entendés? todo bien con él igual me llevo re bien con el chabón pero justo lo agarra él porque no no lo que yo te diría que yo siento en esa situación que es algo que a mí me pasa porque nunca falta el jugador y también hay jerarquía ¿no? porque a ver sí pero igual son cosas que no a mí no son barras son barras si barras metételas en el orden es medio como un efecto dominó como vos me podés decir a mí vos nunca ganaste nada le podés decir a un jugador vos nunca jugaste a un jugador le decís nunca ganaste nada pero mañana viene simple y te dices a vos ¿y vos quién sos? ¿entendés? entonces es así y para mí es un argumento que no va si yo a simple le digo de otra manera tipo le digo che Néstor no sé qué y lo hablás del respeto el loco no se va a enojar no obvio ahora si yo voy y le digo che sos un petardo ah vas a volver fuiste un petardo y sí el loco se va a enojar no obvio obvio para mí pasa una cosa es el tema del de pelear o sea simplemente está yendo a pelear y otra cosa es el debate bueno si a una opinión que está fundamentada puede ser una opinión que vos no compartís pero si a una opinión vos respondés instantáneamente con ah pero vos nunca jugaste ah pero vos quién sos ah pero nunca ganaste para mí ahí ya estás perdiendo porque sobre todo una cosa es una discusión uno a uno ahí vos tirá la que quieras total el respeto claramente se fue por la ventana cuando estás hablando de eso pero no me voy a tirar los clips es una locura no te voy a tirar los clips lo estoy pidiendo hace 20 minutos lo pedí al principio del programa pero para mí el tema no dio el título no dio el título no dio el título no es que ya lo dio dijo que supuestamente alguien dijo que no es revelante que él vuelva a competir pero chill tranqui ¿en dónde? siempre no servís para mí siempre siempre para dame el onda record así lo tuiteo ahora ¿vos te acordás de GDM2? si lo armé yo si yo estaba en Brasil no 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 el GDM2 que vos ganaste mirá ahí pongo la SJ Golden te prepara el tuitubo te regalo interacciones lo armé yo a su roster CSGO ahora en vivo por fútbol el GDM1 que no había ganado nada que estaba GDM1 lo coache yo si que ganaron nosotros estábamos en Brasil claro y a ustedes les ganamos estando ustedes en Brasil si les ganamos 2-1 por un campeonato esa misma semana nos eliminamos estabas y jugó Neogen ok lo coache yo ok Flamingo para mí no fue un meme perdimos la final que nos tembló en la final de Open si pero competíamos con todo el equipo llegamos a una Closet también perdimos con Ghost 16 12 ¿puedo ser duro? si para mí fue un fracaso perder las mías de la Open si como Miami Flamingo comparto un 2-1 si porque ¿por qué digo eso? porque nosotros veíamos el nivel o sea la Open era para ganarla fácil o sea si no les temblaba era para ganarla fácil claro eso principalmente para mí nosotros ¿por qué te digo eso? decime ¿se puede tuitear esto Hugo? si que se yo vos estás del tweet igual yo no sé él tira las cosas acá él tira las cosas acá hay que estar hay que estar reportando para la gente que no puede estar acá a lo que voy es que dale pará lo tiro eh pará 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 lo tiro decí seguimos en River ya repide no River para mí muy bien que no tampoco es que eran iluminados 100% y para mí te comiste el peor nubeseta de la región bueno o sea tipo que salí 3 veces 2-1 sí te comiste a try para mí no te contabas contra try a ese güey y bueno fue como muy bueno cuando se picaban las cosas salí a try y mataba a 4 por eso estamos de acuerdo sí me la bancó eh si no yo creo que hubiesen ganado un viaje después nunca más acercaron a nubeseta aprovecho que está Guido ahí que a veces se olvida todo lo que hice esos 7 meses y Guido se afoque no 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 si estaba acá están repartiendo por todos lados acá yo no quiero estar en pantalla con este estuvo en el principio de proyecto nada eso es encaradura unas ganas de decirle mirá estaba duro pero yo no quiero estar asociado a la barbaridad pero nunca más acercaron estamos de acuerdo o no que cosa que nunca más River le peleó a 9z le peleó dos semanas después que me fui sí que o sea 9z también pegó un boom va de la mano también pegó un boom de nivel importante bien por 9z mal por River sí, ponele no 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 yo no quiero más ganado que no si jugamos a la mano en principio es una mitad pero nunca volvieron a alcanzar ese nivel la West tuvieron el cruce más fácil e hicieron dos semanas después que me fui bueno para después eso también perdieron 2-1 claro y también ganaron Overpass y también ganaron Overpass nadie más le volvió a pelear el mismo Overpass que le ganaba Payne ¿vos vas a armar un roster para volver a pelear la 9z? no yo no el penal ¿quién? Leviathan te estás tirando a la persona no no se la tiras así pero para vos te van a dar una llave de un club no importa el club ¿no? o sea puede ser cualquier club pero digo te van a dar la llave o vas a o te van a decir bueno mirá Hugo hay esos jugadores ¿a qué se refiere Guido? porque quiero terminar la idea porque dijo pero más fácil no entendí tipo con Rodri es fácil la cuenta tipo si yo me voy en diciembre y en enero haces tu mejor rendimiento después de mí o sea y después nunca más te acercás no le ganás a Leviathan perdés contra cualquiera pierden hasta contra 9z Academy a Leviathan le ganaron al principio después no le ganaron más es muy simple el rendimiento bajó y si antes llegaste a 14 finales ganaste 6 campeonatos y después solo ganaste el EVP yo siento a los resultados me remito igual yo creo que yo creo que eso estábamos de acuerdo tipo que hubo un no sé por qué pero hubo un bajo nivel o para mí 9z subió mucho un estancamiento para mí hubo un estancamiento sí o para mí 9z subió mucho y 9z subió mucho claro tomó ritmo claro pero vos acá el eje de la pregunta tampoco creo que perder una vez con un equipo el eje de la pregunta el eje de la pregunta el eje de la pregunta fue eh si yo si era buen entrenador o una cosa así no que los serían que juntos seríamos mejor no hay duda pero pero a los hechos me remito o sea eso nada más eh bueno pero ahora lo otro que me importa no importa si River con vos jugó mejor o no ya estamos hablando es una pelea al pedo una discusión me parece muy al pedo que le gusta el chat y viene ahí pero que a mí también porque me divierto pero digo te van a dar la llave del club como diciendo Hugo vos podés traer a quien quieras lo que sea o hay como diciendo bueno tenemos estos jugadores no 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 yo hago mi trabajo ir a entrenar un equipo me traen el roster hago lo que tengo que hacer y listo vos vas a salir a buscar jugadores nada no tengo nada que ver con el armado solo entreno un equipo al que me pongan enfrente y listo pero no querés meterte en tanto entonces como que se ocupe otro de armar equipo estoy pero si vienen y te dicen che Hugo vamos a traer a este la mitad de mi no vas a decir no ese no me gusta no soy un entrenador tiempo completo tampoco pero es que vas a terminar entrenando o sea pará quiero que lo sepas o sea yo no te voy a decir como Nera que te tiró la paella yo te voy a decir la verdad vas a terminar entrenando más vas a querer ganar no te vas a bancar perder porque no te lo bancaste nunca tranqui tranqui no lo sé no lo sé veremos es como que yo vuelva a competir si vuelvo tengo que jugar 14 horas por día porque si no me voy a perder y me voy a enojar entonces para eso no vuelvo me encanta me encantaría poder conversar las clases están peleando y yo no me quiero ni meter yo le estoy preguntando a él si va a armar un equipo o no dos cosas rápidas porque tenemos que sumar al invitado que lo tenemos acá en piso primero que nada Cruz clasificó Chile es el país con más jugadores y no me tiraron las plis con nueve jugadores no 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 como vos dijiste me está choreando tranquilo como vos dijiste pero podemos empezar en tu sesión ahora Pato no sé por dónde estás querés acercarte que pase al lado de uno aplaudamos bienvenido 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 saludo ¿cómo estás papá? ¿todo bien? ¿cómo estás querido? no no esto es muy tranquilo acá estamos tranquilos falta la picada igual 100% a jornada con el game con la producción ah no volví con todo boludo si volví va o sea el 1.1 el 3.0 tiraste todo ¿qué mouse pegaste? un Zowie algo Zowie blanco FK cuando software no sabes los modelos del mouse ¿qué será? Zowie ¿qué? y ZA ahora lo averiguamos FK me parece que era FK si es muy chico es FK tiene el tamaño del 1.1 que es lo que yo usaba porque puede ser el Z 1.1 Special Edition tenía y es del mismo tamaño que nadie lo tenía sin mouse lo teníamos Morse y yo nada más que nos lo regaló Kou o algo así Toma en Francia algo así fue Toma ¿qué nivel? acostumbrate algo así fue un regalo de Kou o sea o se lo compramos no sé la historia era algo así Fran debe estar en el chat así que cualquier cosa ¿cuál de todos los Fran? estoy perdido Fran Morse ¿le avisaste que venía? y todos saben opa opa señor de la Olt ¿cómo sentiste el feedback de la Olt viendo que volvías? la verdad es que siento una presión tremenda con la vuelta mía los chicos se juntaron a ver el partido después entraban al Discord a comentar los otros un poco de mucha presión pero contento la verdad no sos baiter es lo que vi ¿puede ser? y a veces te vas a jugar en contra creo que hay que ser más baiter ¿no? hay que ser más baiter ya no es como antes claro ahora hay que esparmear un poco no porque si no estás top frayando te basurean aunque estés jugando en Major como le pasa a Roxx a Roxx bueno Roxx comparto que le levanté un montón a Roxx ¿o no? sí sí en la Rube te estoy jugando muy bien sí 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 la verdad me gustó pero ¿hace cuánto? ¿hace cuánto que no agarrabas un mouse? 12 o 14 años uff es un montón sí creo que dejé puede que sea el peor invitado que tengan acá ¿me está viendo cuando se puede mover un poquito? ¿me abra para allá? sí me han dicho que me ponga más para acá antes no 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 me parece que por mí lo dicen ¿dónde voy? Hugo ahí estamos bien ahí estamos bien creo que el último torneo fue en 2009 me parece y ahí vendí PC viste ser gamer antes no era tan cool como ahora ser gamer ahora es canchero antes yo vos sabés que la honestidad intelectual no puede faltar tu último torneo fue en 2012 perdiste doble 16-7 con Datatec frente a Core mira en Rosario bueno yo te iba a decir eso y Sonte le echó la culpa a la gancha pero bueno va por otro lado yo te iba a decir eso puede que sea el peor invitado de todos a nivel recuerdo fue el cero sí sí o sea para la audiencia para que sepan siempre con Pato que hablamos de counter Pato no se acuerda nada nada fue como que borraste igual para vos Mati Frag, Macken son casos eruditos extremos que se acuerdan de todo Mati le decís le pasas un roster y te dice tal torneo que jugamos entretaña literal aprende de Lucas yo también soy así sí bueno son épocas bastante anteriores que yo imaginate que yo empecé a cubrir contra Rafael en 2019 claro así que yo soy de la nueva ola no sabe ni quién no 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 por eso por eso quería el otro día descubrí cuál fue mi primer mini ahora que siempre era bueno ese el negro fue el que me llevó en mi primer mini claro 2008 2008 o sea soy la mitad de vida tengo 29 años vos cuantos tenés 29 29 vos sos más chico yo tengo 23 10 años menos claro pero mira yo recién arranqué a jugar un mini vos ya eras pro ya eras pro 2008 ya eras pro que había en 2008 y 2008 estabas con TRS ganaste 10 campeonatos me iban a hacer una nota otro canal me quería hacer una nota y yo les pedí que por favor lo inviten a él para que conteste por mí porque no sé claro es el el historiador fue el TRS que ganaste 10 campeonatos seguidos y tricampeón de la Quilmes Cup es la verdad yo te pasaba yo te pasaba a buscar con la campeonata es la liquipedia del 1.6 tremendo mi mamá no se olvidó de jugar contra es que no es que yo me acuerdo que hubo una vez surgió un meme que yo me quedé dos veces en zonas en el mismo torneo con dos mix y eran 10 pcs buenas contra malas los dos sorteos me tocó pcs malas bueno todo ya en el sistema claro entonces digo que hago que hago y bueno me dice polakles me dice pasame a buscar a pato me dice pato esta pata que se yo que esto que aquello una época más humilde tuya ¿cuanto? 2008 2009 capaz si 2009 ya aparece entonces y ya ahí habrás ganado el torneo número 10 11 contra killer ins y lo pasamos a buscar a pato un hombre de pocas palabras en ese entonces era como que era más de agrandadito en esa época también no? éramos pendejos bueno debe pasar también hoy con los pibes más yo siempre tengo la anécdota de copa local strike la que le hiciste azote ¿qué le hice? ah la contaste no sé si si no la contaste ah que lo llamamos todos así no? sí bueno pero pero la primera fue encontrarnos en el baño los dos con la en la mano no y me mira así y me dice arregua vete de mierda te voy a ganar como siempre fue la única vez que le gané pero yo creo que le gané porque el loco el loco ya no jugaba yo por eso te digo para mi dejamos de jugar 2009 2010 cuando te chorean el viaje ¿cuál fue? para mi eso te iba a preguntar que yo no me acuerdo es una entrevista va a ser una entrevista más mía a Hugo es más recordando con Hugo ahí de archivo es tremendo podríamos hacer una un buen programa sí sí ¿qué torneo fue que nos chorearon? pues hubo dos ehm el de Lucita a la Dida de Lucita y Zurdito eh fuimos el único equipo que te sacamos un mapa fue ahí como que tuve un Wildy eh en ese momento con Coreatón y esos salimos 2-1 después ganaron la final clean y ustedes se tenían que ir a Ecuador ok y desapareció con 11 cada dólar mira que bien Lucita bueno le mandamos un beso claro la noche anterior había comprado mucho champán en la joda ah sí claro es como que nadie entendía como tenía tanta guita ah ya se lo patinó a todos y después se borró con toda la plata del viaje y gg qué tremendo eso sí eso yo no lo jugué y ahí TRS se desmotivó bastante TRS va y después salí mucho con Otto haber jugado tanto tiempo con Otto bueno Ale no cortó Otto no cortó nunca claro sí tuvo etapas de vacaciones pero sí 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 entiendo Pato yo quiero saber me queda la duda vos decís 2009 ponle 2012 ¿dejaste de competir? ¿qué fue de tu vida cuando dejaste de competir? y laburé mucho ahora ¿por qué volví? porque tengo el tiempo para hacerlo yo tengo marca de ropa y fábrica textil y en joda compré la computadora en diciembre por los chicos porque me invitaron al grupo de whatsapp de Macken bueno te voy a nombrar todos dinosaurios ¿de diciembre de 2021? de ahora yo empecé a jugar en diciembre en chiste jugué un rato GC dos tres meses y nombremos los dinosaurios que te los dinosaurios del grupo que me hypearon Kefka Macken bueno Abus Baca Kefka Kefka la burangía va a ir en Brasil sí sí y Juampi claro Juampi Baca de Ahorus sí están los dos de viaje uno en Italia y otro en otro está en no sé si Las Vegas locos muy picados Bacú, Bacú sí Bacú vive vive de viaje te lo cruces a un evento acá y te dice no me voy a la gente que viene a después Chapa de FA y ARMY que seguro también lo conozcan Chapa bueno Topo en Forcer hay varios viejos en el grupo Stoken Ben era una banda bueno ahora metí a Johnny también bueno Johnny es bastante más actual que todos nosotros también está en el grupo y todos ellos me nada me me llevaron a volver con la idea de volver en joda y acá estoy no sé qué pasó en la media volviste en joda y terminaste ahora por competir en alguno de los torneos que se vienen o sea y yo pensé era más tranquilo el ritmo ayer me enteré cuando terminamos de sufrir ayer que ahora si querés hablamos del partido de ayer vos lo viste o no? sí es lo que te digo le dimos lindo show a la gente nos defusearon en la cara hicimos animamos bien a la gente es lo que te digo te falta baitear un poquito para maquillar a las stats nada más porque es el que se abre mata al primero va a buscar al segundo le pone gente también y ya se abre al tercero no ahí es como vamos a raro un poquito viste pero bueno tiene todavía ese ese como decirlo ese ADN del 1-6 es que el 1-6 era trocación honesta todo el tiempo y hoy por hoy es increíble lo profesional que es hoy el juego la cantidad de herramientas que tenés y como te encontraste con eso? con las herramientas no la verdad que bien hoy pegan todos mucho también la verdad creo que la diferencia no la haces ahí la haces en justamente en esto de las utilidades y otras cosas pero nada bien cómodo la verdad contento pensé que era más tranquilo el ritmo te decía el sábado ya jugamos contra ustedes contra Leviathan contra Leviathan uff si 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 partido duro complicadito y son nombres creo que es online nada son nombres que es el Dream Team o no 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 Leviathan le voy a mandar un poco de peso ahora si yo no estoy jugando así que ya sé ya así que yo no no me voy a sentir zarpado pero y acá están repartiendo un poquito de masa hay algunos que no son muy fanáticos de los proyectos de Leviathan acá no 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 quiero señalar a nadie pero porque terminamos hablando del club que bancas tanto o sea respetemos al invitado te tengo que seguir enseñando a hacer periodismo no 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 por eso hay que repartir Hugo por favor hay que repartir no pero yo me prendo eh vamos es una locura esto no no es que hoy Hugo está no no es una locura no no Hugo llega picado siempre si vos sabes que te quiero Lucas soy de los primeros que te apoyó cuando hiciste un periodismo distinto es verdad yo lo único que te digo pero por eso lo hateas claro con amor con amor claro con amor hubo de los que es de los que más bancos si no no estaría él acá sentado ni yo al lado de él simple igual no estamos sentados al lado bueno si nos ponen al lado nos terminamos quedando trompadas pasa que estás creciendo estás picándote viste hoy hasta Daro también en el chat perdón que ahí lo veo no no vas a ver cada no lo nombré a Daro perdón Daro hay cada uno Pato una cosa quiero saber cuán al cuán cercano estuviste como espectador con el Counter en los últimos años cero como te decía totalmente desinstalé borré te decía antes ser gamer antes no era tan cool como ahora no estaba tan bien visto inclusive por mi vieja hoy mi vieja está mirándome orgullosa acá y cuando jugaba la hija de puta me cortaba las gamas me cortaba internet directamente cambió un montón todo entonces yo borré 40 días de demos que hoy me arrepiento no quedó una prueba de mi existencia en la 1.6 prácticamente me cambié el apellido borré todo el pasado del Counter lo borré entonces medio que que nada me corté totalmente el mundo Counter eso es algo que en Major lo viste? de diciembre para acá me vi todo y antes? no nada serio no viste los Majors anteriores? no, no, no ponle la etapa Try en 9Z no la seguiste? no ya lo vi a Try en 00Nation había algo a 9Z o sea te perdiste quizás el el crecimiento de la nueva estrellita del del Counter Nacional si, si, si pero no querías volver no querías ver porque en algún punto te ibas a hacer volver o como que ya fue en la etapa que se superó ya estaba claro ya había sido como un punto final y cuando volví a jugar dije esto me divertía y y te empezó a divertir hoy y a la vez no me divierte ser malo entonces era como si, te entiendo o sea me divertía jugar pero me rompe las pelotas me caen a tiro de los pestes entonces tenés que jugar y le metí metí creo 800 horas y dijiste y fue más cosa de Otto de ellos como decían che Pato estás para volver lo de Velox fue hace 3 semanas fue todo muy rápido no? se dio un cambio de roster Ale me lo había cruzado en un evento en Gamercy 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 y le había dicho estaba volviendo jugamos un poquito y se surgió la idea y se armó creo que es un lindo equipo también no conozco la historia de mis teammates pero por lo menos la gente con quien pegaste más más química además de Ale no? no me parece que son todos bárbaros 648 me parece que es muy buen pibe juega muy bien ya te enfermó con la utilidad porque sabe cosas locas sabe cosas rarísimas exóticas es un exótico si si muy exóticas pero te lleva un server aparte te dice Pato mira esto y si yo llegué a esta hora pues me quedé viendo cosas con los chicos mira vos una cosa que yo quiero saber es como ves la diferencia del nivel al menos con lo que te acuerdas como era jugar en su momento y hoy como es meterte al server como lo sentís es otra cosa que me hablas de a nivel juego in game el nivel de los jugadores al nivel de los jugadores yo creo que hoy también con la globalización y todo eso internet tenes todo mucho más a mano y cualquiera con tiempo puede mejorar es la realidad no es que creo en la 1-6 podría ir a más nato o más autodidacta hoy tenes todo a mano tenes muchas herramientas y una cosa que es recurrente acá sobre todo por Guillo que cada tanto lo tuitea es si yo tuviese 16, 17, 18 años hoy no te pones a pensar eso como no te gustaría ser un pibe un pibe hoy y empezar y decir sabes que mira con como ves la escena actual es que así volví a jugar profesionalmente hoy va porque yo me decía todo el tiempo qué lástima esto no fue hace 10 años o 15 años y después dije tampoco tengo 60 tengo el tiempo para hacerlo no, esto me va a hacer mal yo me levanto y me voy porque ya lo estamos en campaña para que vuelva Guillo estoy llevando toda la si vuelve vos podés dale Guillo no, totalmente off pero vos debes pensar como yo sí ayer me fui a un country una hora de viaje la hora diciéndome que tenés que volver pero la hora la hora de viaje te divierta te gusta podés generar guita o lo que sea por qué no yo me voy eh me voy del programa quedan ellos tres van a volver a competir todos van a dejar solo a mí acá es increíble no, es que no entiendo o sea, entiendo lo que él dice es que vos cuando jugás y él jugó en un nivel re zarpado que todos bañamos zapatos en el 1.6 la verdad hasta los brasileros a mí me pasó de entrenar contra ellos te acuerdas cuando hicimos el MMS de la selección argentina en 2011 no paraban Beat Fallen todo lo re faneaban este estaba con 160 de ping metía tres queotones así tú 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 y con varios de los MIR los conocimos y tuvimos mucho vínculo en México que no me acuerdo que año fue pero fui con Mati, Beto 2007 que fueron por el Sur fueron con Onur también 2007, 2006 no, no sí fue la que fue Onur que lo hablamos una vez que medio que entró por izquierda en el roster no, Onur no sí War y bueno, ese es Onur me estás jodiendo War el de Area 51 es Onur claro se cambió el nick mirá vos que fue el que entró ahí como colado en el roster no voy a entrar en esta pero bueno, vos la sabés, yo la sé, listo Mati la sabés los chicos de la generación esa la saben si quieren inscribirla ahí en el grupo en el canal, digo y verlo a a Bit a todo eso lo que llegaron te conmovió algo dijiste porque bueno, vos estabas a la par de esos locos y me yo creo que ahora o capaz mejor no sé no, mejor no sé pero o sea, siempre la Argentina tuvo menos competitividad que sí, tuvimos menos chances siempre ni hablar hoy lo que hace 9Z o Leviathan creo 9Z bastante más es por las oportunidades de sí, totalmente de competir afuera y viajar jugando contra mejores mejorás es un tema así pero sí, el tema que a ustedes le pasó a la inversa o sea, se cansaron de ganar en Argentina y que no pase nada claro y nosotros íbamos después a la CPL Chile y nos perdíamos en el grupo ¿entendés? sí, igual también en 1.6 para mí se comieron todas las malas organizaciones las PC de mierda o la de jugar un mapa y perdés y te vas y vos decís, pero flaco tuve 30 horas de viaje bueno, un mapa yo jugué una final en Boxer me acuerdo en un ciber de estos de Los Antros de Mala Muerte en Boxer sin remera con un ventilador acá a las 6 de la mañana porque se había demorado una final así de esas cosas una de San Miguel habrá sido muy extraña pero era dramático ahí Katana nos decía que Pato tiene Likipedia vos sabés igual Katana que yo siempre te pido que agregues todos los torneos que te dije que tenés que agregar los de él los míos creo que yo entré a Likipedia Katana es de Likipedia es uno de los principales mucho gusto creo que faltan cosas ahí falta un montón falta pero pero no te voy a poder ayudar yo para Likipedia te sentás un día con Hugo tres horas a cargar resultados es que yo a Katana le pasé demos le pasé screenshots screenshots ¿la jugaron? ¿cuál? ese torneo lo jugué yo la plata claro sí bueno ese fue el primer torneo que ganaste en 2012 se lo ganaste a Johnny en la plata en 3D tallaron Taxi Boys yo supuestamente me iba a retirar el counter dejé tres meses yo no sabía que Pato había ganado ese torneo yo lo jugué claro es que él entró como quinto tampoco o sea él terminó jugando en Willy Neters fue muy loco eso porque de eso sí me acuerdo en Rosario te he visto jugar esa final que vos decís va semi lo pierdan en semi claro por eso yo le decía pero la diferencia y hizo tuvo un sincericidio si querés Pato de que él seriamente dejó el counter en 2009 claro todo lo otro fue yapa ¿me entendés? como que bueno voy con Terrell cuando perdían contra Willy o sea dejó el counter en 2009 y después volvió y ganó un torneo y no se acuerda claro es que en esa época creo que había mucho menos competencia que hoy también llegar a las finales era gratis nosotros dejé de jugar en 2010 y llegábamos a la final 2012 de verdad no lo digo pasa que con la experiencia y el pegue la alcanzaba claro a los 10 no les dejaba de temblar hasta dentro de mucho no pero aparte igual porque yo siempre cuento lo mismo tenía el nick y el nick pesaba una locura no pero yo siempre cuento lo mismo a mí me ganó cuatro semifinales de las cuales tres fueron dos fueron 2-1 y un cuarto de final yo no lo quería ver más o sea y a mí me hizo mejor o sea y a mis compañeros y a mis equipos pero nos tuvo que empomar cinco torneos mínimo sumarle los dos años que no paro de ganar para recién ahí poder hacer el esfuerzo torneo de primavera de Ballester me mata eso ese es el que fue los nombres de los por favor ponganle que van a cambiar el nombre también me encanta pero bueno es que está el traductor puesto está el traductor puesto en realidad tiene un campeonato de verano es el sprint tournament de Ballester era peor es tremendo y después que sume por más que hayamos perdido afuera que lo sume para charrear claro la cpl la cpl está cargada de hecho no quedó nada en youtube de todo eso vos la jugaste con team que paja que paja que paja capaz que ahora tenés que empezar a escribir otra ojo porque tenemos contenido de chile con morza con fran de 2005 pero éramos más gorditos con fran en esa época y lo escondemos esa es la realidad pero no es que si hay cosas ahí la tenés que subir está el yo sé no me olvido no me olvido de recorrerle a Guillo la entrevista que le hizo Rebas que estaba con la careta de Anonymous ese es espectacular una entrevista que me dijo Guillo en 2012 la entrevista de Guillo con la careta no mentir viste que yo hice un juego de 2009 2008 no mentir en esa entrevista pensé que había mentido en esa época todavía estaba Omega yo siempre le digo a Pato que yo lo conocí en Cibercero a la vuelta o no no había otro en Santa Fe no me acuerdo Callao no sé cuál va y ahí lo vi a Pato caía con un camperón negro él y yo ya de ahí miraba las demos del loco jugaban en un equipo que se llamaba Legacy de ahí pasó a Reaction y de ahí pasó él a Omega y ya de ahí para arriba yo siempre digo que es de los ¿cómo decirte? de los Sols que quedaron y siguieron después dominando porque hubo una época de tipo 2007 que dejaron todos dejó Chapa dejó Maken Matrix todos todos y de ahí fue que también seguiste ganando con TRS que armaste el raster Vos me enteré que TRS me enteré que existió también en Go claro y yo jugaba ahí ¿Vos jugaste en TRS? yo jugué en TRS me debes regalías o algo porque inventé yo el equipo algo me debes por otro no sabía había existido pará llegamos a TRS a Brasil igual o sea seguíamos igual mucha gente como que el nick ese ya tiene historia sí sí y cuando íbamos allá también era como chile ¿el payasito lo inventaron ustedes? ¿el payasito? no el payasito lo inventó polaco ¿polaco? lo inventó bueno lo inventó pero lo trajo otro digamos como este es el logo de TRS creo que lo era de polaco sí 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 era como muy una cosa que siempre me interesa escuchar de la gente que viene de la old de Guillo de Hugo siempre lo escuché pero ¿cómo la recordás vos esa época? o sea ¿cómo cómo la viviste? ahora viene la parte emotiva pero yo cuando volví a jugar al algo me pasó que encontré o me reencontré con algo que me divertía como hacía un montón de años que no me divertía nada y la verdad estuvo buenísimo esta actividad o sea revivir esta actividad ¿extrañás la época del ciber vieja? extraño lo que decías los viajes los torneos viajar con 18 años 7, 20 años no sé por más que sean viajes de cabotaje Rosario, Córdoba que sea un ciber era la experiencia era el planazo todos esperábamos ir a Rosario ir a a Plata el que dijiste vos que me acordé ahora Córdoba sí sí, a Megasonic Megasonic de la Plata CMD punto net estarías porque esta es una cosa que siempre me gustaría ver de vuelta juntar un torneo con gente que compitió en la All y meterlos a todos en un ciber de mala sangre a lo viejo que se estén cagando de calor con peces totalmente de caídas a pedazos no, eso necesito comodidades ahora ya ven pasa que los viejos están a llamar lo que pasa ya no son los pibes que iban con la mochila claro, por eso pero por los viejos tiempos en una silla sin respaldo no, porque si vos ahí metes un mix creo que Baku de Aorus tiene la idea de hacer una exhibición así de All me parece hay que fomentarse bueno, en Brasil Kou hizo cargar los mapas de 1.6 en CSGO hicieron un All versus camada nueva y movió muy bien en el stream sí, me acuerdo Navi también había hecho algo con el Navi viejo viejo con el Navi nuevo y jugaron en CSGO y en 1.6 el tema es que jugaron un tres contra tres mapas de 1.6 tres mapas de el tema es que ¿para qué equipo va a jugar? porque él ya se adaptó al CSGO y pero igual yo creo que los reflejos te queda algo o sea, del 1.6 algo te debe quedar yo debería jugar para el CSGO de memoria y sí, vos sos más del CSGO pero está bueno está bueno creo que sería lo verías que claro, el Navi 2010 no es mala los Solts pero de CSGO contra los Solts de 1.6 ahí entraría Neogen entraría Illo que Neogen Neogen ¿cómo es? Neogen ya ganó crew le podemos decir Neogen Oto es Forest están las dos versiones ¿para quién lo hacemos jugar a Oto? Oto es lo más cercano a Forest que tenemos o sea y ahora con este nuevo proyecto es jugar todo lo que se pueda estamos muy motivados se está armando ahora la Gaming House que va a estar para septiembre creo en Pilar ¿te ves viendo en la Gaming House? ni en Pérez pero yendo a jugar sí, obvio bueno, creo que hay un par de los chicos A ver, yo tengo 33 años, tengo mi vida O sea, obviamente estoy abocado a esto Y mi día comercial corta a las 2-3 de la tarde Y me dedico con Velox full Porque realmente lo tomé como un compromiso Jugarme a una Amy House, claramente no Pero sí me divierte la idea de ir a jugar a Ewood Campearse y que viajar Hay un par de proyectos de viajes afuera Que también eso Daría bueno que se sumen marcas A acompañar a la organización Para poder Sumar viajes Y es que es un viaje Para la etapa que ustedes vivieron del Counter Verla ahora es Me cambia a mí Que no curtí esa Porque como le digo, ustedes tuvieron la chance de viajar en 1.6 Que para mí era imposible Tenías que ser realmente muy bueno Y arparte todo también Pero tenías que ser bueno Con las Likipedia pasa lo mismo igual Porque cuando yo miro las Likipedia digo Mirá, cada torneo es un viaje, como él dice Un viaje, una aventura Ir a un ciber, comerte 4 días Y hoy la Likipedia la cargas por internet O sea, rapidito Con 3, 4 y fantasma Ya ganaste algo Bueno, sí Pero es como Entonces está bueno ese valor agregado que tiene Tampoco ponernos excesivamente nostálgicos, ¿no? Yo lo que le iba a preguntar a Pato Es cómo fue el feedback Con los pibes ahora Que vengan Porque hay todo Como una vuelta que te dice Ah, vos sos Pato Y capaz justo ese mapa te caíste a pedazos Un ejemplo Y es muy loco A mí me llamó mucho la atención La aceptación No es la palabra Pero las puertas se me abrieron Al volver a un juego Después de 12 años Porque es un montón de tiempo Claro La mitad de tu vida Más o menos 12 años O más La verdad Contento con eso Lo recontravaloro Y agradezco a toda la gente Que banca Y los que no conocen Bueno Espero darles buena impresión De acá en adelante ¿Cómo fue la vuelta al ritmo de los treinos? O sea, ¿cómo fue volver de No juego al contra? No es volver Esto es mucho peor O sea, es durísimo Es empezar O sea, es casi empezar de cero de vuelta Después de tanto tiempo sin entrenar Volver al ritmo de treinos Que los jugadores Que ya venían compitiendo Lo tienen tan normalizado Lo que pasa es que no es solo volver Es peor Es tomar un ritmo que antes no existía Hoy vemos cosas tres horas Y jugamos otras cuatro o cinco Y después lo de individual Es mucho tiempo, ¿verdad? O sea, entiendo los que realmente Lo toman como un laburo full time Porque es dedicación full time ¿Y cómo lo balanceás vos con tu vida? No sé Todavía No está balanceado No está balanceado Es secreto No, tengo por suerte Una estructura armada Que más o menos te digo Que funciona sola Pero que me da la libertad De dedicarme como quiero Y como merece el proyecto Que estamos full todos ¿Y cruzarte contra BRs Con cinco de ping? Mira, lo voy a preguntar A André Ya empezamos ¿Notás que hay ventaja o no? Vos que te criaste en el ciber Lo que pasa es que yo hoy creo Que es todo más jugable que antes Sí, obvio Antes 160 de ping Antes tenía 160 de ping Y hoy el ping tampoco me parece Tan grave como antes Claro ¿Pero jugaste contra algún BR picado? ¿Y te borraban todo el tiempo? Jugamos treinos Jugamos treinos No noté tanta diferencia de eso La verdad ¿Contra qué equipo brasileño jugaste Y dijiste una locura Estos tipos No, no sé Soy un desastre con los Con los tags Sí, sí Le pasan la data Ahora igual nosotros jugamos Hace dos semanas No hace tanto Ok, esta misma pregunta Te la voy a hacer dentro de un mes Dale No te cruces un No, yo lo quiero ver Cuando se juegue el Major acá Y el RMR Y vengan todos los mejores del mundo Quiero ahí ¿Cuándo es eso? En octubre Mirá Cuatro meses Que se ponen a jugar los lobbies de GC Todo Mirá Entran a los DMs también Ahí quiero Ahí quiero Ahí vamos a poder Ahí quiero volver Quiero que vuelvas a venir Y tener ahí el insight De cómo es volver a cruzarte a Fallen Por ejemplo Ok Que Fallen En el tiempo que pasó Se volvió Lo discutimos Para mí Fallen El jugador más importante En la historia del CSGO En Latinoamérica seguro Para mí No quizás el mejor jugador Pero sí el jugador más importante A nivel global Por impacto que tuvo O sea Fallen El que vos jugabas lobbies en su momento Es como Johnny acá Trineabas Más influyente Fallen es el que abrió El CSGO A un mercado nuevo Que es Brasil Y por consiguiente Es Sudamérica Mirá Es como el embajador Del Counter Strike acá Sí, además de la vez pasada Que vinieron todos a jugar Nacieron ¿Viste como en el Ciber Que nacían mitos? Che, tal Mete, no sé Condesser siempre mete 4K ¿Te acordás la jugada que hizo? Que era como el mito del mito Bueno, eso pasó un poco acá en su momento Por ejemplo A mí me había llegado un mito De que un loco Un pro No sé Podemos ponerle Olof Se paraba en un pixel En el DM Y trocaba 20, 25, 30, 40 frags Y no lo mataban Tipo Y me pareció como una locura Fue como me pareció demasiado Digo Bueno Ahora cuando se dé Voy a estar atento a todo Lo que hagan estos locos Porque como la vez pasada Yo no estaba en el counter Me perdí un montón de cosas Entonces Yendo a pato de vuelta Lo que yo te iba a preguntar era Está bien La rutina Es distinto Más profesionalizado Todo Pero vos Notás un counter A ver Cómo decírtelo Demasiado estratégico O seguís viendo burradas También de vez en cuando No Si bien en el bot de ayer nuestro Las burradas que hicimos O sea Todos hacen burradas Yo veo que a veces Lo matan a Rox Yo era bastante hater de Rox Lo admito públicamente Me parecía Por ahí estaba a otro nivel Comparado a los otros cuatro Y la verdad Este torneo Lo vi muchísimo más sólido Creo que todos Es un tema humano Mandarse cagada Nosotros de los de ayer Que no sé si viste Nos hicieron una ninja Después de 10 años Vi el clip Vi el clip Dramático Pará ¿Y qué pasó cuando pasó eso? Tipo ¿Qué ocurre la reacción? No Nos cagamos de risa Porque es vergonzoso Pero nos reímos No, no Hoy la analizamos igual Tenemos distintos puntos de vista Después de los Ah, hubo tipo una discusión No, una discusión Filosófica Culpa tuya Culpa mía Culpa de él Pero nada grave No, no No, es un lindo grupo También se armó Con Velox La verdad Estamos todos Igual eso lo llegó Que vayan a overtime Casi pierden No, esa y otras cagadas más ¿Qué otras? No, hubo varias Hubo varias Pero pensá que Estamos hace dos semanas Dos semanas Es muy poco, claro Muy difícil Dos semanas Yo hace 12 años No compito ¿Qué fue? ¿La sensación de volver a competir? El primer mapa Sí, sí, sí O después Terminaron Dos, uno Terminó ¿Te sacaste los auris Ganando? No, puteando siempre No, no Por más que gane puteo Soy muy autocrítico Y No sé si disfruté mucho La verdad todavía Ya veré más adelante Si disfruto Pero Contento de volver a competir ¿Sentís que se prendió Como un fueguito interno De vuelta? Y me divierte mucho La verdad No vayas a ver ningún adelante Lo pido, por favor ¿No vas a ver dónde? A verla No vayas Yo fui a la de él Igual a él Este fin de estuvimos con él Y este tarado viene Me dice No tiene que estar ahí arriba Todos los días Estaban los de Leviatán ahí Todo el público gritando Digo, es lo que más extraño De competir Pero siento que el estar ahí arriba Conlleva A no tener vida Mucho sacrificio Ah, no tener vida Entonces digo también Hoy digo es como Ya estás para disfrutarla Muchos me preguntaban Bueno, Johnny por ejemplo Y me decían ¿Para qué vas a volver a competir? ¿Estás loco? No sabes en lo que te metes Y yo decía Sí, sí Y sí Es mucho sacrificio La verdad es Es mucho Mucho más de lo que pensaba ¿Ya pensaste hasta cuándo? Me debuté hace dos semanas Ya me querés jubilar Y pero debe ser una pregunta Que te haces Si no soy lo que pienso Hasta X tiempo O cuando deje de disfrutar Insta lo dejo O voy a probar un año Sacarme las ganas Hoy estoy contento Me divierte Me motiva Frase chota Pero vivo hoy En lo que es counter Lo estoy viviendo hoy Día a día Veremos para dónde va Estoy contento Con haber clasificado ayer Que era fundamental Para la próxima etapa De la Fire League Así que ¿Y el stream? Ahí estoy leyendo Dicen que tengo que streamear Ah, mirá Jodeme que lo pusieron Recién Acaba de subirse No estaría mal Una cosa que a mí también Me queda la duda es Hoy en día Hay algo que quizás Durante muchísimos años No hubo Que es una competencia Directa al counter En el Valorant ¿Jugaste? ¿En algún momento Lo pudiste probar? Todos los chicos Se metieron a Valorant Yo no Nunca fui Fui muy fiel al counter Nunca jugué otras cosas Jugué un mes al WoW Me di cuenta que Era muy adictivo Dije corto acá Pagué un mes No pagué nunca más Te lo digo por experiencia Ese juego me arruinó la vida Escuchá esto De un mes Había un comando Era barra play 20 días con 6 horas En un mes jugué No bueno Ni yo llegué a tanto Lo que pasa es que Para mí es que jugó 1.6 Tiene eso de rosti Que podés rostillar una banda Ya no Igualé a los 20 y pico Sí pero igual Viste como que No te das cuenta Que jugaste 10 horas seguidas Capaz Eso es lo que yo siento Que te mata O sea Más que nada Eso es un más viejo No Ese es un torneo fantasma Que hubo Yo algo que quiero saber es Diferencia a nivel Periféricos Monitores Compu Teclado Auriculares Cómo lo viste De cuando De lo que te acordabas Yo creo que cuando jugábamos nosotros Había 100 hercios ¿No nada más? 120 120 Con el programita Es el refresh Y el otro No me acuerdo Y ahora No probé 240 todavía ¿No probaste 240? Sí tengo 144 Así que Estás perdiendo un lindo El 240 es Mucha fluidez Me prometió Vaca Me había prometido Que cuando me iba a armar Acá le pasamos el Clipéenlo por favor Bueno y ahora Lo que hay también Que durante mucho tiempo Se seguía la La preferencia Por los mouse Zoe Hoy en día Están apareciendo cada vez Mouse de otras marcas Que están empezando a pegar Logitech Es una de Logitech Tiene el G Pro Super Light Que es un papel Yo creo que el wireless El wireless Yo tengo el G Pro Wireless Super Light Pero el wireless Con la tecnología de hoy No jode nada ya No se nota No se nota Bueno Gaby C48 usa Simple también O sea es el mouse Que usa Simple Yo cuando volví a jugar Dije Que me compro parecido A la 1.6 Me dijeron Comprate este Y le hice caso a Macken Y a nivel internacional ¿Viste algo? Todo Todos los torneos afuera Estoy viendo todo ¿Qué jugador te gusta mucho afuera? Por estilo juego Bueno obviamente Si voy a decir Simple es una boludez Mirá si tendría que ser ahora ¿Quién es ese? ¿Ah vos? Yo Mirá Mirá ¿Cuánto tenías ahí? 10 menos 10 menos Exactamente Qué locura 10 menos Tremendo villero Acaba a piñas Y perdí No sé Mucho Simple me encanta Me gusta mucho El rol del AUP Hoy no soy auper Cuando volví a jugar Estos meses Estuve jugando Todo el tiempo con AUP Y nada Está Gabo Que es un animal Y viene en el rol Hace bastantes años Creo Si igual ayer Te vi sacando WP Un ratito En las dos ¿No? Para apuntar el Sí Y o sea que Otto No saca más Otto sería el tercer AUP Para el cuarto Uff Ya te despistás Y tenés una ronda Con 4 AP Como si fuese un MM Seguro Ahí está Mirá Ese era el torneo Que estaba diciendo Recién Ahí Hugo El falopa Este No bueno Ale Ahí ¿Cuánto? Ahí Ale Tenía 20 No Otto Tenía 20 Ese es un torneo Que se farmearon Y aparecieron Con Mix Imaginate Que lo ganó Gente de mi equipo O sea Otto Y 3D Y el de acá Yo vení Sí Y el de acá Y la escena local ¿Quién te gustó? No bueno Nubezeta sin duda Estaba 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 también Muy Como te digo Posicionado Por las oportunidades Yo creo que Leviatán Si ahora con este equipo Tiene esas oportunidades Y compite Van a Creo Van a estar peleados Creo yo No sé cuál es la visión Y algún player Que vos te guste Y otra Y después otra pregunta ¿No? ¿Hay algún jugador Que mire hoy Que te haga recordarte A vos en su momento? Uff Que hagas paralelismos No voy a fanear A ningún nacional Porque quedo expuesto Pero creo que hay un montón Hoy de pibes Que juegan muy bien Que Sí No sé Nubezeta todos Leviatán También No tuve Mucha oportunidad De ver nacional Vi más importado La verdad ¿Con quién me...? ¿Luken? No lo quiere decir Pero... Claro Me dijo Johnny me había dicho Que en un streaming Dijo que me comparó Con él A mí me da cosa Porque está muy Muy hypeado Y bueno Pero... No, Johnny ¿En el contexto? ¿Viste...? No, con Luken Digo Ah, con Luken Sí, sí Ahí sí Con Luken Claro Pasa que siempre fuiste fuerte Con el rifle zarpado Y con el AP también Entonces Luken tiene eso Yo pensé que él Se estaba comparando con vos No, no, no Me había dicho Johnny... Tiene la mira de Minecraft Esa toda cuadrada Yo ni me había dicho Con Luken Yo la verdad No lo llegué a conocer mucho Luken nada Vi estos cuatro meses No tengo mucho más que eso Y mirá Te perdiste la mejor etapa Para mí de Luken Que fue la de Sharks Uff Sí Muy picado 2019 Era tremendo Le ganaron a Liquid Que era el top 1 Sí, sí, sí Una locura Mayor también de 2019 Mayor en su momento Fue muy arriba Mayor un pendejo Igual Sí, 19 años Está todavía on point Con 16 o 17 Se fue a MIBR A jugar con Fallen Qué bien Básicamente El equipo más grande Cómo no agarramos esa época Era más extremidad Los tres Ahí sí Me mudó a la Heiming House Me iba a vivir a... Ah, vos estuviste afuera o no? Sí, tres meses Él estuvo como un año Él... Él... Con cuidado de todo ¿En dónde? Viajó, comió Miami Miami, Arizona Y de Arizona a Los Ángeles Qué bien Tres meses en cada uno Sí, un flag Vivir eso ¿Todo con el mismo equipo? Sí, primero fuimos a Miami Flamingo Después de Miami Flamingo Nos fuimos a Galeforce Y dejamos como el Miami Flamingo libre Para que agarre así Nos regalaban el slot De la tab más La idea nuestra era como Bueno, todos fuimos Claro, y dijimos Bueno, tenemos que hacer Como hizo Fallen en su momento Tenés que abrir puertas Entonces juguemos, ganemos Y tratemos de agarrar Una horga de Estados Unidos Para el key slot para ellos Exacto Entonces bueno, fue lo que pudimos hacer Y después Yo creo que lo peor Que en el mejor momento Se dio de baja la de Misfits Mirá vos, boludo En 2017 regalabas slots En 2018 firmé con Misfits Y en 2021 No se respetan el slot Misfits es una horga muy grande Creo que seguramente Tremendo Sí, ahora existe todavía Sí, 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 existió Tienen equipos de LoL El Counter no están El Counter no están Pero tienen equipos de LoL Call of Duty Overwatch Es una horga importante Sí, sí Íbamos a ir para ahí Está la historia siempre En Miami Entregamos en la oficina de Miami Heats Era Gold Y bueno Uno de los chicos no quiso firmar Y nos Volvé y yo dicen Sí, no Es que sí Es que empiezan así un montón Y yo no quiero Ves Una hora Literal Una hora Diciéndome ¿Para qué jugar? ¿Para qué? Me dice ¿Sos bueno en eso? ¿Por qué querés jugar a otro juego? Me dice ¿O querés hacer otra cosa? Es como Ah Esa es buena pregunta Se viene WPL Obviamente tuviste Es una liga Tipo de lobby Le van jugando Y hay guita Nosotros jugamos el sábado Contra ellos Por la TJ ¿Puedes hablar? Sí Puede ser Yo no tengo ni idea Hay que hablar un poco de TJ No, no, no WPL quiere decir Winding o Pro League Y es un Es un rango Es un rango De Faceit Que te meten ahí Con todos los tops De la escena Y como vos estás en Velox Que es un equipo top O sea Recibiste la invitación Y podés mandarte ahí Y si terminás Entre los primeros Tenés premios en dólares Es como dice ahí Un hub Yo no Yo no estoy en un equipo Claro Es un lobby De pro players O sea Solo los que tengan invitación Poden estar ahí ¿Te doy ahí? Sí Justamente Es como una forma De que jugadores profesionales Juegan entre ellos En vez de jugar GC Así con un mix Es un mix De jugadores profesionales Que da premios Similar A lo que quizás En Europa Se hizo mucho Que es FPL Bueno FPL Y te agarran Y te agarran Lo llevan al tipo A sus oficinas Replican exactamente El setup del pibe Y el pibe jugó todavía mejor De las oficinas Que hay Y el ROPS hoy en día Es un top Ah varios salieron de ahí Sí Vimas Hay un montón Es que muchos Siguen en Europa Y todavía muchos Que siguen jugando JW Siguen jugando FPL Sí Verá Bueno Luquen cuando iba allá Jugaba FPL Hay unos cuantos 750 dólares De premios por semana Dice Mirá Mirá Capaz que en un tiro Te llevas ahí Sibu también Sibu salió de WPL Y una cosa Que estamos viendo Hoy en el CES internacional Es el fenómeno De Mirá jóvenes Que se están plantando De par en par A jugadores establecidos Por mucho tiempo ROPS quizás Ya lleva mucho tiempo Compitiendo Pero Monesi Trae Son jugadores Que Sibu también Es bastante joven Son pibes Que aparecieron De la nueva época Del counter Que crecieron Viendo ya El counter Profesionalizado Y hoy en día Se están insertando En la competencia Internacional Y se le plantan A los tipos Que vieron toda su vida Competir Y los van desplazando Que es algo Que estamos viendo Bueno Pero está bueno Para afogarse Para tener el día a día O sea que Agregar a tu rutina De nueve horas Con Velos A puta madre Te voy a sumar otra cosa No Va para el individual Y después aparte stream ¿En qué momento vivo? No El stream va con el individual El stream va con el EPL Ah esa es buena ¿Y ese combo hacías vos? ¿Vos hacés ese combo? Yo antes cuando era pro Hacía eso Ahora que ya soy un viejo No hago nada ¿Pero vos podés ahora Hacer jugar eso o no? Yo si Si Imagino que si pido el invite Me lo van a dar Capaz que me piden Algún Tenés que ser nivel 9 o 10 de Face No Eso sí 10 Y bueno Si Ya está Le tenés que mandar tu perfil Igual ya no es la primera vez que voy a jugar a Velos Pérez Tampoco acá La pasada la jugaste Igual Ojalá se mantenga De Velos Pérez Salgo de acá Le mando tu perfil ¿Qué? ¿Puedes decir que no te conocen? No ¿No querés jugar con Pato? ¿Te da miedo? Bueno es que pasé Sí Y la gente está muy loca Quiere que prenda Que prenda Así que puede ir todo de la mano De repente Pero bueno No ponemos las cosas El sábado voy al médico Ok Para darte algo nuevo El sábado voy al médico Y Imagino que está todo bien Porque ya ahora se me fue todo eso Pero bueno Necesito que me den el OK De si seguimos con el tratamiento o no Y después de ahí Iba a cambiar todo el setup de casa Porque quiero cambiar donde estaba la cómputo Como quiero renovar el living En ese sentido Y ahí volvería a jugar al counter Pero tranquilo Ok Es difícil Mira ahí el negro dice Que te van a prender el fuego Mirá Pato está contando Que se sigue calentando Sí Sí hoy voy a ir a lo del negro Ahora después ¿Qué? Me mataste Furi Y pará otra vez Cuando fui a la casa El negro tenía Ustedes si se acuerdan El pad de Fanatic Que yo subí a la historia Y gente me puso ¿Qué es eso guillo? ¿Qué venía ahí adentro? Era el coso dorado de Fanatic ¿Se acuerdan? El tubo Sí Bueno lo tienen en la casa Cuando lo vi No amigo Me mató La nostalgia Lo subo en la red Me ponen guillo ¿Qué venía de guillo? No son unos hijos de niños No uno sabe Lo que viene acá adentro Tiene todo el Fanatic Que yo de ahí Todo re contra Repro Tremendo Nos quedan 5 minutos Sí Pero no justo mi Se quedan muchas preguntas Pero bueno Y bueno Matalo la pregunta Yo te iba a preguntar La forma de disparar Me divirtió esto igual Puedo venir otro día Obvio Agregame una camarita Un día veniste con Ale También Ah y tiene el Vinny Benkir Ale quería venir Pero vive Vive más lejos Y le daba paja Hace 10 años viajar Imagínate ahora Un día teníamos que ir al gym Me acuerdo Porque volvimos de Chile Y quedamos que íbamos al gimnasio Pero cada uno de esos Obviamente El de Loma de Zamora Yo de Down Torcuato Y me dice No bro Hoy no voy a arrancar el gym Porque tengo el showin mojado O sea ya de ahí era Claro Tenía a hablar Que a los torneos Lo tenía que ir a buscar Pero bueno Después justificaba en el server Ahí profundizando un poco Sobre lo que dijo ¿Cómo sentís las armas Y la forma de disparar en counter Comparado al 1.6? Es otro juego La verdad O sea uno piensa Que más o menos Tiene mecánicas parecidas O que porque fuiste bueno En la 1.6 Obviamente podés tener patrones O una memoria emotiva O la memoria muscular Pero es otro juego Es la realidad Y cómodo La verdad es cómodo Las granadas cambiaron mucho Es una belleza igual Eso no existía Al principio Bueno Cuando empecé a jugar Mejor dicho ahora Odiaba la sutilidad Me parecía una forrada Un quilombo Hoy me parece una genialidad Lo que podés hacer Con las granadas Es espectacular Un overpass Un poquito delgado Lo de dropear las granadas También Es que cambió totalmente Ese parche Eso para mí se usa poco igual El dropear las granadas A uno El que asista por ahí Con mascot Pero me parece Una genialidad Y la Molotov Que no existía en el 1.6 Sí Una genialidad también La Molotov en cierta manera Era la HD del 1.6 Por todo el daño que sacaba O sea Te traspasaba el daño Por ejemplo Vos estabas arriba De la casita del nuque Te tiraban HDs abajo Y volabas Sí Te matabas Volabas Era una locura Sí Y ahora a veces Viste que la data Te explotó al lado Pero justo había algo Y no te sacó nada de vida Y vos decís ¿Qué? Es chotísima la HD Y de repente Te dejan 10 de vida La HD es una basura En la que te la pegan En el pecho Pegó en un escalón Y chau La HD es una basura Pregunta ahí en el chat Nos queda poquito tiempo Pero rápido ¿Cómo viste a 9Z En la Rugged Cup? Muy bien Muy bien Muy sólidos Creo que el cambio En EQZ Les hizo bien No por compararlo Con Luken Pero creo que les pegó bien Que fue una buena decisión No, muy bien Y pregunta Si viene el Major En Brasil Lo tenemos acá al lado Te volvió a picar El bichito del contra ¿Vas a querer ir? Ale creo que va Otto va Va, creo no Sé que va Todavía no planeé Chapa va Kefka va No, van varios Así que seguro me sumes Sí, sí ¿Vos vas? Sería un pecho frío Si no No sé Sí, sí Es acalado No hay excusa Si estoy ahí Tramitando a ver Cómo hacemos para ir Es que yo voy a ir también Listo, vamos todos juntos Yo tengo que contar La forma de ir Olvidate Sponsor Marca Vamos a pedirle marcas Que nos lleven Claro, marcas lleven No Sí, a oro Que me lleven Y va a cuchar Con los dos Claro Una sillita no me sirve Yo tengo miedo De si va a haber slots Tipo de entradas Y eso Prensa No, no Ya vendieron todo Por eso Se vendió todo al instante Y eso les quedó chico Les quedó chico el lugar Estaban viendo creo De mudarlo o algo así Leía algo así Porque había quedado chico La gente quería Que lo pasan al Maracaná Claro No se puede Porque ya hay algo Programado por esa fecha Pero imaginate Lo que sería Un Major de contra En el Maracaná Una locura No, miráte God, igual Bueno Hagamos las últimas dos Porque estamos jugadísimos Dale, Hugo Yo le iba a preguntar Está todo bien, listo ¿Cómo le tiraste la presión A Leviathan? Hasta ahora Tuvieron Una competencia regular ¿La nuestra? Sí Ganaron algunos partidos Otros no Y entraron un poco Con lo último Creo que fue el último slot Que quedaban No, creo que quedaron Un par más Pero sí Pero no fue un Era una obligación Entrar para nosotros Pasa mucha presión Como te decía Hubo mucho hype Con el armado Del equipo La vuelta mía Y bla Pero creo que era fundamental Entrar Y respecto al sábado Creo que nosotros No tenemos nada que perder O sea, me voy a sacar peso A nosotros Leviathan Tiene el Dream Team Yo creo que ellos Tienen Que Que demostrar Que Y si pasa al revés Si hacen una buena serie No seas mufa, boludo No, no, no No, no ¿Puede pasar? ¿Por qué no? Yo voy a ver Una buena serie No sé, creo que Me iba a fijar ¿Qué? ¿Vos uno o vos tres? Creo que es vos uno No sé bien Ojo Si es vos uno Ojo, puede pasar Voy a irgoso No, vos tres también Igual, pero Igual también Leviathan tuvo poco tiempo armado Yo, la verdad No Sí, obvio Sí, ustedes están en la de Mejorar lo que pasó ayer Y el sábado Jugar, punto O sea, no se van a olvidar De cómo jugar Ni nada ¿Te gusta escuchar casteos? Porque eso no existía No existía Y recién lo escribieron en el grupo Y yo estoy un poco indignado Con que ayer me hayan Nombrado el romano Están todos en el chat No Todos Todos, todos Indignados con que me hayan puesto el romano Tengo amigos Que me ¿Quién habrá sido? Voy a preguntar al grupo de Fairly Román Cabrio Román Cabrio No, en serio Te lo juro Es un montón El romano Mis amigos ahora me agendaron como el romano Indignado Y bueno, ya está Me trolean Ahora soy el romano Cagaste el meme La puta madre Sí, 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 tengo un meme Tengo un sticker Que es el romano Ahora, y ya está Ahora, ¿qué pasó con Twitter? Que no te pusiste CXB directamente Te pusiste Pat Garzio Es porque era tu Twitter personal Y pintó a usarlo en counter ¿Lo puedo cambiar o ya no? Sí ¿Me cambió? Pongo 138 Sí Mete más presión Vamos a cambiarlo Es que para mí ese nick ¿Sí? Sí, sí, marcó un antes Y después Hay mucha gente que fue Taguió números porque Yo, o sea, en Instagram me pongo Udis Ahí está permitido Claro Pero en Twitter me parece Que un 138 mete presión Lo tomo para cambiarlo Consejito Lo tomo Buenísimo Y en las redes todos iguales Listo Creo que ¿Es la última? Si querés, tirala vos Uf, suena mal igual A ver Tírala Llévala y tirala Nada Último Va a ser medio táctico A ver ¿Quién ingelea y quién decide las pausas en tu equipo? ¿Es vos tres? Ok, bien Hoy estoy ingeleando Vale, Otto ¿Mirá? Pero todos aportan Tanto 648 sabe un montón Tama sabe un montón Pablec tiene también un montón de experiencia Todos aportan Yo creo que está bueno Todos escuchamos No hay Estamos todos humildes Estamos en el mismo plano de mejorar Y de ir para adelante Entonces ya la cierro La pudro No hace falta contestar A ver ¿Y España? Quedó en pausa Uf Quedó en pausa por ahora Me tiraste un Para el que sabe de qué hablamos No, lo cuento Si querés ¿Pero es culpa del counter? Y obviamente se abrieron un montón de cosas Que no estaban planificadas Yo lo cuento públicamente Ahora en agosto viajaba a España A armar un negocio allá A vivir Con la idea de ir y venir Y postergué el pasaje por ahora Porque le divirtió el tema O sea ¿Ves por qué no quiero volver? Repito Asumí un compromiso con Velox Y yo no hago las cosas serias Pero o sea Tomamos dimensión ¿Ves por qué no quiero? Ah loco es empresario Que se iba a ir a vivir a España Y que se va a quedar Más tiempo acá por el counter O sea vos fijate lo que es Además el poder vivir esta pasión en paz Tiene que volver El poder vivir esta pasión en paz Porque como vos le contaste 12, 14 años atrás Te cortaban la luz Te cortaban internet Te mataban Te hacían terrorismo Sí, sí, sí Atentaba contra mi carrera Mi vieja Bueno A disfrutarlo A mi beso lo está mirando Bueno A disfrutarlo Muchísimas gracias Tenemos que ir cerrando Porque ya está llegando el doctor Gracias Pato Gracias por invitarme Por venir Ojalá te tengamos acá de vuelta Gracias Huguito Gracias Guillo Ahora los dejamos Con el doctor Con todo lo que hay de la música Obviamente síganos en nuestras redes Y acuérdense que la semana que viene Tenemos de vuelta Pulvar ¡Gracias!